Marvel comienza creando Hydra 551 al mismo tiempo, en el espacio de copia de Avengers 1, modo de dificultad infierno. En ese momento, Clark estaba mirando la misión de mazmorra que había recibido. Copiar tarea. Soldados Chitauri asesinados. 0-10.000. Guerrero de élite Chitauri asesinado. 0-1000. Mata al dragón Chitauri. 0-50. Campeón Chitauri asesinado. 0-10. Destruye la nave nodriza Chitauri. 0-1. En comparación con la misión en modo difícil, no solo el número de muertes se multiplica por 10, sino que también hay una misión adicional para matar a los guerreros Chitauri y destruir la nave nodriza Chitauri. Clark nunca había oído hablar de este guerrero Chitauri. Estaba pensando, ¿podría ser que este mundo de juego fue creado por sí mismo? Pero no tuvo tiempo para pensar en esto en este momento, porque ya había innumerables soldados Chitauri acercándose frente a él. El enorme pasaje espacial en el cielo era como una entrada al abismo del infierno. Estaba densamente poblado y el número era mucho mayor que antes. Los Chitauri en modo difícil acuden constantemente a la Tierra. Los vengadores no pueden aguantar más. Incluso se han visto arrinconados y están a punto de ser abrumados por innumerables ejércitos Chitauri. Toda la ciudad, e incluso todo Estados Unidos, caerán en el próximo momento. Esto es completamente diferente a la trama original. Y la misión de Clark es cambiar las cosas en este entorno de viento en contra. De hecho es una dificultad a nivel infernal. Entró una avalancha de soldados Chitauri. Los ojos de Clark se pusieron rojos y liberó un rayo de calor de alta temperatura. De un solo barrido, inmediatamente mató a una gran cantidad de soldados Chitauri. Los números de muertes en la interfaz de la misión seguían latiendo. En un instante, superó los mil. Pero los enemigos frente a él todavía parecían no haber disminuido nunca. Loco. Aunque la fuerza individual de la dificultad Chitauri en el infierno no ha mejorado mucho, es decir, es solo una mejora de dos o tres niveles, el número ha aumentado en más de docenas o cientos de veces. Una cantidad tan aterradora de tropas enemigas provocó que los vengadores fueran completamente derrotados. No había manera de que pudieran detener a tantos Chitauri. El capitán resultó herido y Black Widow y Aukaye quedaron acorralados. Solo Thor y Hulk seguían aguantando, mientras que Iron Man ya era conducido como un perro por el cielo, con un gran grupo de enemigos persiguiéndolo, así como varios enormes dragones Chitauri, todos amenazadores. El diputado insistió en matarlo. Tungy estaba realmente entrando en pánico ahora. Debido a que la energía en su traje ha comenzado a agotarse, ni siquiera se atreve a defenderse, porque tiene que ahorrar energía para escapar. De lo contrario, si la energía está realmente agotada, ni siquiera podrá correr. Y al mismo tiempo, en las ruinas de la ciudad, se amontonaron miles de cadáveres de Chitauri, y entre esta gran masa de cadáveres, una figura aparentemente pequeña resistía el ataque del loco ejército de Chitauri. Varios dragones Chitauri rugieron y volaron hacia ellos, pero fueron alcanzados por los rayos de luz rojos que cruzaban el cielo. Después de luchar desesperadamente en vano, cayeron a las ruinas en solo 10 segundos. El nivel de la plantilla de Superman de Clark comenzó a dispararse. En solo media hora, ni siquiera podía recordar cuántos enemigos había matado. Solo sé que el nivel de mi plantilla de Superman se ha actualizado del nivel 32 al nivel 36 y está a punto de superar el nivel 37. En la interfaz de la misión, también se ha completado la misión de matar a los guerreros de élite Chitauri. Pero la misión de matar a 10.000 soldados Chitauri solo estaba cumplida a medias. En cuanto a los 50 dragones Chitauri, Clark ya ha matado a 21. Debajo de los cadáveres amontonados a su alrededor, había muchos cadáveres de dragones Chitauri enterrados, y Clark ni siquiera se molestó en recoger las cosas que explotaron después de su muerte. Matando como locos. Los ojos de Clark se pusieron rojos. Ni siquiera calculó cuántos enemigos había matado. Solo sabía que la cantidad de enemigos frente a él no había disminuido en absoluto. Ya fuera al este, al oeste, al norte, al sur en el cielo sobre su cabeza, todos estaban densamente poblados de enemigos. Era como si Clark estuviera rodeado. Afortunadamente, la defensa de Clark es lo suficientemente alta. De lo contrario, demasiadas hormigas matarían a un elefante, y mucho menos a estos feroces Chitauri. Sin embargo, con una defensa cuatro veces mayor que el valor físico, estos ataques de Chitauri golpearon a Clark sin siquiera un solo punto de daño. Esto le permitió a Clark aguantar hasta ahora. De lo contrario, con tantos enemigos, incluso si cada ataque de Chitauri solo restara uno punto de sangre a Clark, sería suficiente para matarlo. Una hora, dos horas, mientras tanto, Clark también escuchó varias indicaciones del sistema en sus oídos. Hay recordatorios de la finalización de la misión y algunos recordatorios de la muerte de los Vengadores en el mundo de las mazmorras. Sí. Los Vengadores están empezando a morir. Después de todo, es una dificultad infernal y la fuerza del enemigo ha aumentado, pero no del lado de los Vengadores. ¿Cómo luchan los Vengadores? Incluso Estados Unidos quería lanzar una bomba nuclear, pero tan pronto como el bombardero cargado con bombas nucleares se acercó a la bahía cerca de Nueva York, un rayo de cañón de energía azul que cayó del cielo lo disparó en enormes fuegos artificiales. No sé cuándo, pero una nave nodriza extraterrestre que tenía la mitad del tamaño de Keynes apareció en el cielo de Nueva York. El rayo que derribó al bombardero que portaba armas nucleares fue emitido desde la nave nodriza. El plan de paz nuclear fracasó y Estados Unidos solo pudo pensar en otras soluciones. En cuanto a los Vengadores que antes tenían grandes esperanzas, estos grandes se han olvidado de ellos hace mucho tiempo. Resulta que estos monstruos son realmente inútiles y no pueden detener a estos alienígenas locos en absoluto. Déjame salir del camino. En el centro de innumerables cadáveres, se abrió un pasaje, seguido por un Chitauri alto que medía 3 metros de altura y algo que Clark nunca había visto antes de acercarse. Terrícolas, merecen que los trate yo personalmente. El alto hombre Chitauri habló y lo que dijo resultó ser el idioma de la Tierra. Clark arrojó el cuerpo de un soldado Chitauri que tenía en la mano y miró al gran hombre. ¡Guerreros Chitauri! Sus ojos se iluminaron. Clark se había estado preguntando antes, ¿qué fue exactamente el guerrero Chitauri marcado en esta misión? Ni siquiera había oído hablar de eso antes. Presumiblemente, es exclusivo de la mazmorra de dificultad infierno, solo para aumentar la dificultad de limpiar la mazmorra. En ese momento, al ver al Chitauri inusualmente alto frente a él, Clark estuvo seguro de un vistazo de que este tipo era definitivamente el guerrero Chitauri. Lanza una técnica de detección. Clark vio el mensaje de la otra parte. Campeón Chitauri. Nivel. Nivel 50. Volumen de sangre. 50.000, 50.000. Poder de ataque. 1.000. Defensa. 500. Introducción. Los as guerreros del clan Chitauri, que han experimentado cientos de batallas, les encanta desafiar a oponentes poderosos y explotarán con un poder aún mayor después de resultar heridos. El volumen de sangre de un monstruo de nivel 50 ha alcanzado la asombrosa cifra de 50.000 puntos. Clark no pudo evitar mirar su volumen de sangre. Milímetros, 70.400 puntos. ¿Entonces soy mejor en eso? Pensó Clark. En ese momento, su nivel se había elevado al nivel 39 después de matar a una gran cantidad de Chitauri. Solo se necesita una pequeña mitad de los puntos de experiencia para alcanzar el nivel 40. En ese momento, no solo las habilidades originales se actualizarán a un nivel, sino que también se podrán obtener nuevas habilidades. Pero incluso el Clark actual es un monstruo más parecido a vos que a vos. La plantilla de nivel 39 tiene HP más alto que otros mini jefes de nivel 50, lo cual es realmente demasiado. El ataque de 1000 puntos del guerrero Chitauri, frente a la defensa de 7040 puntos de Clark, ni siquiera pudo causar 1 punto de daño forzado. Y con sus 500 puntos de defensa, Clark puede causar al menos 380 puntos de daño. Este es solo el nivel A, si usas habilidades. El daño solo será mayor. Pensé que era muy poderoso, pero resultó ser de este nivel. Clark negó con la cabeza. En ese momento, el guerrero Chitauri de enfrente pareció entender la expresión de Clark y de repente se puso furioso. Terrícola. Te arrancaré la cabeza como trofeo. Rugió y cargó hacia adelante como un toro salvaje. En ese momento, Clark de repente respiró hondo. Luego, frente al guerrero Chitauri que corrió frente a él, exhaló un largo suspiro y salió. ¡Uuuh! Rápagas de viento frío arrastraron cadáveres por todo el suelo. Estos cadáveres ya estaban congelados por la helada helada incluso antes de tocar el suelo. Una serie de figuras de daños flotaban sobre las cabezas de los guerreros Chitauri que se apresuraban. Menos 760, 760, 760, se suman decenas de heridos. En un instante, el guerrero Chitauri quedó congelado en hielo. Y este violento viento frío todavía soplaba más lejos, matando directamente a grandes flanjas de Chitauri en un área en forma de abanico frente a Clark. En un instante, una gran zona convertida en tierra de hielo y nieve. Sopla un viento frío y se lanzan al aire innumerables escorrias de hielo. Entre ellos hay esculturas de hielo. Bajo la luz del sol, también irradían un brillo hermoso, lo que confunde y fascina a la gente. Eh. En ese momento, estalló un rayo de calor rojo. Explosión. Con un fuerte ruido, la escultura de hielo transformada por el guerrero Chitauri explotó. Al mismo tiempo, una gran cantidad de daños también flotaba en el aire. Menos 25.700. El guerrero Chitauri, que todavía estaba medio sano, murió repentinamente. Mata al guerrero Chitauri. 9, 10. Debajo de un edificio derrumbado, Clark tiró la cabeza del guerrero Chitauri que tenía en la mano y miró la información sobre la misión. Ahora solo le faltaba el último guerrero Chitauri. Luego podrás lidiar con el gran jefe final, que es la nave nodriza Chitauri en el cielo. Era un tipo grande y Clark todavía estaba pensando en cómo derribarlo. Obviamente, no es realista utilizar la fuerza bruta para desmantelarlo usted mismo. Después de todo, Clark no es tan fuerte como lo es en realidad. Si estuviera allí, incluso sin la fuerza Fénix, sería capaz de hacerlo con un solo golpe, solo con fuerza física. Pero ahora en el juego, es obviamente imposible para Clark derribar una nave nodriza tan grande de un solo golpe. Sin mencionar derribarlo de un solo golpe, lo golpeó con todas sus fuerzas. Era difícil decir si podría romper la barrera de la nave nodriza. Entonces, Clark se preguntó si debería lograr un gran avance desde dentro. Después de todo, no importa cuán poderosa sea una defensa, a menudo se rompe desde adentro. No importa, busquemos primero al último guerrero Chitauri. Clark levantó la vista y miró a lo lejos. Había varios dragones Chitauri enormes furiosos allí. Grandes zonas de la ciudad quedaron destruidas. Mirando desde arriba, toda Nueva York, New, había sido completamente destruida. Y los extraterrestres obviamente no tienen la intención de detenerse, todavía están desplegando más tropas hacia la periferia. La caída de Nueva York es solo su primer paso. En cuanto a Estados Unidos, todas las fuerzas de resistencia han sido derrotadas. La mayoría de los vengadores murieron y los pocos restantes ya habían huido de esta zona peligrosa. Y el ejército estadounidense fue completamente incapaz de detener el ataque de Chitauri. Ya sea la brecha en armas o cualidades personales, la brecha entre nosotros es demasiado grande. Hay demasiados Chitauri aquí en Estados Unidos. No es una batalla al mismo nivel en absoluto. Es simplemente aplastante. Es una masacre. Ahora, en toda la ciudad, Clark es probablemente el único que todavía resiste. Gente. Y los Chitauri no se dieron por vencidos con la espina clavada en Clark. Asignaron una gran cantidad de tropas aquí, e incluso si vieran morir a sus soldados, no tenían intención de detenerse. Sin embargo, esto también le proporcionó a Clark muchos puntos de experiencia. En este momento, su nivel de plantilla de Superman se había elevado repentinamente al nivel 42. El nivel 42 la plantilla de Superman le dio a Clark los tres atributos de fuerza, velocidad y fortaleza mental. Llegó a 941 puntos. Y el atributo físico más fuerte ha alcanzado los 1881 puntos. Al mismo tiempo, después de que el nivel superó el 40, las tres habilidades originales de Clark también se actualizaron al nivel 4. Al mismo tiempo, una vez más obtuvo una superhabilidad de autocuración. Habilidad. Superautocuración. Nivel. Nivel 4. Introducción. Tu físico especial te permite recuperar tu propia salud a un ritmo del 4% por segundo en cualquier momento, y eres inmune a la mayoría de las toxinas y diversas condiciones negativas. La superautocuración de nivel 4 le permite a Clark mantener una tasa de recuperación de salud del 4% por segundo incluso en combate. El hombre de acero, que también había sido actualizado al nivel 4, le proporcionó a Clark puntos de salud 50 veces su fuerza física. La salud de Clark alcanzó los 94.050 puntos a la vez. Como resultado, los puntos de salud de Clark recuperados por segundo alcanzaron 3.762 puntos. Es equivalente al límite superior de salud que aporta el valor físico de otros jugadores de 376,2. En esta etapa, la mayoría de los jugadores tienen dificultades incluso para superar los 100 puntos de vida, y mucho menos miles de puntos de vida. En comparación, la cifra de recuperación de la salud de Clark parece extremadamente exagerada. Después de todo. Una plantilla de nivel B, incluso si alcanza el nivel 50 superior. El total de los atributos de 4 dimensiones que aporta es de sólo 350 puntos como máximo. E incluso si se suman los 350 puntos a la constitución física, sólo aporta 3.500 puntos de salud, que no es tanto como Clark puede recuperar en un segundo. Personaje. Jungling plantilla. Plantilla de Superman, SSSSS. C.O.B. 94.050, 940, 50. Poder de ataque. 941. Defensa. 9.405. Fuerza. 941. Físico. 1.881. Velocidad. 941. Fuerza mental. 941. Nivel de plantilla. 42. Valor de la experiencia. 550, 000, 3000, 000. Coeficiente de crecimiento de la plantilla. 20, 40, 20, 20. Cerrando el panel de su personaje, Clark levantó la cabeza y miró la enorme nave nodriza en el cielo que cubría el cielo. En este momento, una gran parte de los personajes de su mazmorra se han completado y sólo queda el último, que es destruir la nave nodriza Chitauri. Una vez completado, podrás superar esta mazmorra de dificultad infernal. Primero tienes que encontrar una manera de colarte, pensó Clark para sí mismo. En el cielo distante, una gran cantidad de aviones de combate estadounidenses volaron. La enorme nave nodriza Chitauri no tenía intención de derribarlos, dejó que estos aviones de combate se acercaran directamente y luego bombardeó la nave nodriza con una serie de misiles. En la barrera de energía externa del barco. Espera hasta que el fuego se disipe, la barrera todavía existía sin causar ni una sola onda. En este momento, a un lado de la nave nodriza, se abrieron las bocas de las armas densamente empaquetadas y se dispararon rayos de energía. En una sola oleada de ataques, todos los aviones de combate del lado estadounidense fueron destruidos. Un ataque frontal es simplemente buscar la muerte. Clark negó con la cabeza y luego retiró la mirada. Incluso con su defensa actual, era imposible bloquear la salva de fuego de artillería de la nave nodriza Chitauri. Aunque la defensa de más de 9000 personas parecía muy poderosa, el hecho era que el cañón de energía de la nave nodriza puede causar más de decenas de miles de daños con un solo disparo. El ataque del arma principal puede ser incluso de cientos de miles o cientos de miles. Un disparo puede hacer que Clark se quede con el almuerzo. Así que un ataque frontal, es como enviarte a ti mismo a la muerte. No es nada recomendable. Acabo de ver algunos dragones Chitauri regresando a la nave nodriza. Tal vez pueda colarme y seguirlos hasta la nave nodriza. Clark pensó para sí mismo que podría ser una buena idea. Pero, ¿cómo colarse en el dragón Chitauri sin ser descubierto por los Chitauri? Esto sigue siendo un problema. En un edificio medio derrumbado, un alto guerrero Chitauri caminaba con pasos tambaleantes. Afuera, un enorme dragón Chitauri rugió y descendió en picado. En ese momento, el guerrero Chitauri que acababa de salir del edificio saltó alto y agarró el borde del cuerpo del dragón Chitauri. Entonces, una capa de material metálico se abrió frente a él. Un espacio interior quedó expuesto. Al entrar en este espacio algo estrecho, el material metálico detrás de él también se cerró. En ese momento, el guerrero Chitauri que todavía estaba de pie de repente se tambaleó y su cuerpo cayó sobre una suave masa de carne y sangre con un estallido. En la espalda expuesta del guerrero Chitauri, se abrió un enorme espacio, seguido por una figura que salió arrastrándose de él. ¡Batilde! ¡Qué asqueroso! Clark se limpió el líquido pegajoso de la cara y lo sacudió. Rápidamente sacó el agua que habían puesto en la mochila y se lavó todo el cuerpo. Cuando la sensación pegajosa desapareció, solo entonces se detuvo. Fue un poco repugnante, pero finalmente lo logró. Clark miró el cadáver del guerrero Chitauri frente a él y siguió su mirada a su alrededor. Aquí está el interior del cuerpo del dragón Chitauri. Esta arma biológica tiene una función similar a la de un avión de transporte, y puede llevarse en su interior durante un breve periodo de tiempo. Algunas tropas, pero el espacio no es muy grande y la capacidad es muy limitada. En este momento, este dragón Chitauri no tiene soldados Chitauri en su cuerpo, que también es el objetivo que Clark ha identificado de antemano. La mayoría de estos dragones Chitauri que han completado su trabajo de transporte regresarán. Clark mantuvo un ojo sobre el dragón Chitauri, esperando a que comenzara a regresar, y luego usó el cuerpo de un guerrero Chitauri para fingir estar herido y seguirlo de regreso a la nave nodriza. De hecho, Clark solo puede adivinar si este método funcionará. Por supuesto que es mejor. Pero si eso no funciona, Clark tendrá que pensar en otras ideas. Pero eso no era algo que pudiera resolverse en poco tiempo. Después de todo, Clark en realidad no sabía qué métodos tecnológicos de detección tenían los Chitauri. Si lo supiera, tendría más confianza. Pero ahora, parece que se salió con la suya. Afuera. En ese momento, el dragón Chitauri en el que se escondía Clark volaba lentamente hacia la nave nodriza en el cielo. Cuando una gran cantidad de dragones Chitauri comenzaron a reunirse en el cielo, se abrió un pasaje en la parte inferior de la nave nodriza, permitiendo que estos dragones Chitauri entraran. El enorme dragón Chitauri, luego de entrar al interior de la nave nodriza, era como una gota de agua vertiéndose en el mar, volviéndose de repente muy pequeño. Dentro de la nave nodriza, una gran cantidad de brazos espirales desconocidos se mueven de manera irregular. Un dragón Chitauri gigante voló para unirse a estos brazos en espiral, con su cabeza completamente rodeada por una capa de material transparente, que parecía complementar los nutrientes. Mirando a su alrededor, en este enorme espacio, cientos de miles de brazos mecánicos sirven a una gran cantidad de dragones Chitauri. En ese momento, el dragón Chitauri que escondía Clark también estaba conectado a un brazo espiral mecánico. Con el sonido de Fi, el dispositivo se cerró y el dragón Chitauri entró en un estado de quietud. En ese momento, Clark también salió corriendo silenciosamente del cuerpo del dragón Chitauri. Hay unos pequeños robots con forma de insectos patrullando en el cielo. Clark se escondió detrás de un dispositivo de brazo giratorio para evitar un robot insecto que patrullaba. Cuando el robot con forma de insecto se fue, Clark inmediatamente salió y rápidamente corrió en una dirección. Unos minutos más tarde, Clark llegó a un pasillo y escuchó un murmullo de voces que venían de muy lejos. Inmediatamente saltó, agarró la parte superior con ambas manos y las sostuvo firmemente en su lugar. No mucho después, dos Chitauri pasaron debajo de él, sin notar a Clark en absoluto. Cuando los dos Chitauri se fueron, Clark se dio vuelta y continuó caminando hacia adelante, Clark no entendía la estructura de la nave nodriza Chitauri, pero podía entender la escritura del clan Chitauri. Siguiendo la guía de estas palabras, Clark pasó más de media hora. La ubicación de la sala de control principal de la nave nodriza fue encontrada sin causar alarma alguna. Por la presente, se abre la puerta de la sala de control principal. Clark instantáneamente lo esquivó y se apresuró a entrar. Los Chitauri que controlaban la nave nodriza no tuvieron tiempo de reaccionar y Clark los medio mató en un solo enfrentamiento. La mitad restante rápidamente tomó sus armas para defenderse y al mismo tiempo hizo sonar la alarma en la nave nodriza. Pero es muy tarde. Clark dio un paso adelante y le rompió el cuello a un Chitauri con un clic. Luego siguió el mismo patrón y rápidamente eliminó a los Chitauri restantes en la sala de control principal. Después de hacer todo esto, Clark cerró y echó llave a la puerta de la sala de control principal. Luego corrió hacia el panel de control y pulsó varios botones virtuales con ambas manos. Finalmente, una serie de personajes complejos aparecieron en la enorme pantalla. Probablemente significa que el sistema de autodestrucción ha sido activado. Hecho. La comisura de la boca de Clark se levantó ligeramente. Al momento siguiente, rompió el panel de control frente a él, de modo que incluso si los Chitauri vinieran aquí, no podrían detener la autodestrucción. Luego abrió la puerta de la sala de control principal. Ya había un gran grupo de Chitauri saliendo. Cuando Clark lo vio, utilizó rayos de calor para despejar el camino. Sin embargo, todos los Chitauri que estaban frente a él fueron atravesados en sus cuerpos. Unos minutos más tarde, Clark llegó a la cabina de escape. La locación. Esta era la ubicación de una cabaña de escape que había encontrado antes. Al abrir una cabina de escape, Clark inmediatamente se acostó en ella. Al mismo tiempo, hizo clic con los dedos en varios botones encima de su cabeza. Cuando la puerta se cerró, la cabina de escape se abrió al segundo siguiente. La salida de abajo se abrió y toda la cabina de escape fue expulsada con estrépito. A través del panel transparente de la cabina de escape frente a él, Clark vio la enorme nave nodriza Chitauri en el cielo, justo antes de que la cabina de escape estuviera a punto de caer al mar. Hace unos segundos, la nave nodriza Chitauri en el cielo explotó repentinamente desde un lado. Mientras la explosión continuaba extendiéndose, el fuego continuó envolviendo al gigante, Plop. La cápsula de escape se estrelló en el mar. Siguiente momento, la escotilla se abrió y Clark salió. Al pisar la cápsula de escape suspendida en el mar, Clark miró la nave nodriza Chitauri que estaba explotando en el cielo, con una leve sonrisa en su rostro. La explosión duró varios minutos antes de destrozar la enorme nave nodriza Chitauri en innumerables pedazos. Los escombros cayeron en todas direcciones y algunos aterrizaron en el mar cerca de Clark, provocando una gran salpicadura. En este momento, Ding. La misión de copia se ha completado. Con las indicaciones del sistema sonando en mis oídos. La figura de Clark también se convirtió en un rayo de luz y desapareció en este espacio de copia. Las recompensas por esta copia se están liquidando, despeja la mazmorra en 24 horas y la puntuación de la mazmorra más 1. Despeja la mazmorra en 12 horas y la puntuación de la mazmorra más 1. Despeja la mazmorra en 6 horas y la puntuación de la mazmorra más 1. Completa todas las tareas solo y la puntuación de copia será más 1. La cantidad de muertes adicionales excede el objetivo de la misión 4 veces y la puntuación de la mazmorra más 1. Muerte maravillosa, nave nodriza Chitauri, puntuación de mazmorra más 1. Se está calculando la puntuación final, calificación. Nivel SSSSS más. Obtenga recompensas adicionales. 10 millones de puntos de experiencia, 3 cofres del tesoro de equipos dorados. La figura de Clark apareció aquí fuera del portal de la mazmorra. Al mismo tiempo, felicitaciones. Completaste el modo de dificultad infierno de Avengers 1, con un desempeño excelente. Como el primer jugador en el mundo en lograr el logro SSSSS, serás anunciado en el mundo del juego y recompensado. 10 millones de puntos de experiencia. Dorado cofre del tesoro de equipo 2. Insignia SSSSS. ¿Ocultar un hombre? Clark eligió no sin dudarlo. No es que le guste ser el centro de atención, simplemente piensa que sería más interesante. El siguiente segundo. Anuncio mundial. El jugador Reign completó el primer pase del modo de dificultad infierno Vengadores 1, con un rendimiento excelente y obtuvo el primer logro de autorización SSSSS más del mundo. Recompensa especial. 10 millones de puntos de experiencia. Cofre del tesoro de equipo dorado 2. Insignia SSSSS. Punto punto punto. Punto punto punto. El anuncio se reprodujo tres veces seguidas y todos los jugadores del mundo del universo cinematográfico de Marvel lo escucharon claramente. Primer pase de la mazmorra Vengadores 1, en dificultad infierno. ¿O la calificación de SSSSS? ¿Y lo aclaró solo? Todos los jugadores que escucharon el anuncio del sistema quedaron atónitos, pensando inconscientemente que habían escuchado mal. Pero cuando pregunté a la gente que me rodeaba, descubrí que todos escuchaban lo mismo. Es decir, no es que hayan oído mal. Pero eso es todo. Choque. Increíble. Incluso estos jugadores se olvidaron de quejarse por un tiempo, y todos tenían expresiones de asombro, simplemente escribiendo joder, una exclamación universal, en sus rostros. Pasó un medio tiempo completo. Estos jugadores son los que se recuperaron del susto. Seguir de cerca, es simplemente una discusión loca. Todos los foros del juego están caídos. Se trata del tema Desembarco del Rey SSSSS más Rating. Aquellos jugadores que no están en el mundo del universo cinematográfico de Marvel entran confundidos y luego vuelven a salir confundidos. Cuando entraron estaban confundidos porque no sabían lo que pasó, y cuando salieron, estaban confundidos porque las cosas los impactaron demasiado. Al mismo tiempo, Clark, como persona involucrada e instigadora. En este momento, estoy contando mis ganancias esta vez. Las recompensas por completar la mazmorra, más las recompensas por la primera calificación SSSSS, aumentaron instantáneamente la experiencia de la plantilla de Clark en 20 millones. El nivel de la plantilla de Superman se ha actualizado directamente del nivel 42 al nivel 46. Y esto es secundario. Las recompensas más importantes son los cinco cofres del tesoro de equipo dorado y la insignia SSSSS más de propósito desconocido. Estas cosas se colocaron directamente en la mochila de Clark y se podían ver al abrirla. Dentro de la mochila había cinco cofres del tesoro dorados. La segunda es una insignia que rezuma Gloria Reluciente, con las palabras SSSSS más grabadas en ella. Clark sacó primero la placa y comprobó sus propiedades. SSSSS más insignia. Poder de ataque más 50%. Defensa más 50%. 5% de reducción de daño por ataques. Los ataques tienen un 10% de efecto de succión de sangre. No es necesario usarlo para que surta efecto. La insignia tiene un total de cuatro atributos. Además de que el ataque y la defensa aumentan en un 50% cada uno, también viene con una reducción de daño del 5% y un robo de sangre del 10%. Lo más importante es. No es necesario usarlo, puede surtir efecto directamente cuando se coloca en la mochila. De lo contrario. Clark realmente tiene que considerarse y usarlo. Después de todo, usar esto siempre se siente como un alarde deliberado. Ahora es efectivo incluso sin usarlo, lo cual es genial. Después de leer las propiedades de la insignia, Clark la volvió a guardar en su mochila y sacó un cofre del tesoro de equipo dorado. Esta caja brilla con oro y, a primera vista, parece una persona rica. Clark lo abrió y una luz dorada brilló, y una cimitarra flotó, adornada con estrellas doradas, y los efectos especiales estaban completos. Clark extendió la mano para sostener la cimitarra y comprobó las propiedades del cuchillo. Luego lo volvió a meter en su mochila. Los atributos de la cimitarra en realidad no son malos. Pero a Clark no le gustaba la cimitarra, por lo que nunca pensó en usarla. Abre el segundo cofre de equipo dorado. Esta vez fue un anillo legendario dorado. Los equipos de joyería siempre han sido relativamente escasos. Aunque sus atributos son inferiores a las armaduras y armas convencionales, es mejor que poder usar varias piezas. Por ejemplo, cada jugador puede llevar dos anillos. En cuanto a las armas, a menos que existan circunstancias especiales, solo podrás equipar una. Esto es especialmente cierto en el caso de las armaduras. Nunca había oído hablar de una persona que llevara dos piezas de armadura. Además de los anillos, las joyas también incluyen collares y pulseras. Aunque solo puedes usar un collar, puedes usar dos pulseras. Esto suma cinco equipos. Anillo de Krolda. Calidad. Leyenda dorada. Atributos. Fuerza más 30, Constitución más 30, Velocidad más 30, Poder mental más 30. Características. 1, Robo de sangre 5%, 2, Golpe crítico 5%, 3, Conmoción de alma 30, 4, Rompe armadura 70. El dolor de capello. Calidad. Leyenda dorada. Atributo. Poder mental más 150. Características. 1, Captura de almas 50, 2, Captura de almas 50, 3, Captura de almas 50, 4, Captura de almas 50. Beso de muerte. Calidad. Leyenda dorada. Atributos. Fuerza más 100, Velocidad más 90. Características. 1, Captura de armadura 100, 2, Golpe crítico 8%, 3, Daño de golpe crítico 150%, 4, Daño de golpe crítico 150%. Bendición de Dios. Calidad. Leyenda dorada. Atributos. Constitución más 200. Características. 1, 5% de reducción de daño, 2, 5% de reducción de daño, 3, 10% de reducción de daño. 4, 10% de reducción de daño. Se han abierto los 5 cofres del tesoro de equipos dorados. Clark obtuvo 5 piezas de equipo legendario dorado que otros jugadores no pudieron conseguir. A excepción del arma cimitarra que Clark menospreciaba, las otras 4 piezas del equipo las usaba él. Lo interesante es que entre estas 4 piezas de equipo, excepto Kiss of the A que es un arma, las otras 3 piezas son tipos de equipo especiales. El anillo de carolda y el dolor de capello son joyas, un anillo y un collar. Y la protección de Dios es un manto. En el mundo trascendente, las capas también son un equipo especial. Existen independientemente de los trajes y joyas principales. La tasa de explosión en la naturaleza es extremadamente baja. Si observas el mercado comercial del juego, difícilmente podrás encontrar equipos como capas. Porque son muy pocos. Incluso si alguien lo vende, se comprará al instante. No existe tal cosa que nadie quiera. Y la capa legendaria dorada de Clark es definitivamente algo que pone celosos a innumerables jugadores. En cuanto a atributos, es un único atributo físico, que aumenta directamente en 200 puntos. Es digno del nombre de la bendición de Dios. Al mismo tiempo, las 4 características también son una combinación de 2 más 2. Es a la vez libre de lesiones y contralesiones, lo cual también es genial. Lo mismo ocurre con el dolor de capello, que es aún más extremo. Las 4 características son las mismas características obsesionantes del alma. La característica de conmoción del alma está dirigida específicamente al alma. El efecto es que atacar al objetivo causará la cantidad correspondiente de daño al alma. No importa qué método de ataque uses, incluso si golpeas ligeramente al oponente, será lo mismo. Además, el daño del alma será fatal después de comparar la fuerza mental de ambas partes. Cuanto mayor sea tu poder mental que el poder mental del oponente, mayores serán las posibilidades de un golpe crítico. Básicamente, si tu poder mental es el doble que el del oponente, definitivamente causará un golpe crítico. Y este equipo por sí solo agrega 200 puntos de daño conmovedor. Si hay un golpe crítico, el daño explotará directamente. Por el contrario, el equipamiento del anillo de Krolda es relativamente completo en términos de atributos y características. Ninguno de ellos tiene los mismos atributos y características. Si se agota, su valor es obviamente mucho menor que el de capello. Triste. Por supuesto, Clark tampoco. Solo saca, además, también hay un arma legendaria dorada. Beso de muerte como arma, el valor total del atributo de Kisof de Ata ha alcanzado 190 puntos, que es solo 10 puntos menos que la capa de bendición de Dios, que es un equipo especial. Además, sus cuatro características también son una combinación de 1 más 1 más 2. Una ruptura de armadura y un golpe crítico, más dos daños de alto explosivo, también es una buena combinación de cuatro características. Pero Clark decidió usarlo no por sus propiedades, sino por su apariencia. La apariencia del beso de la muerte parece un cuchillo afilado. El negro con textura dorada oscura lo hace parecer discreto y lleno de misterio, lo que se puede decir que está lleno de belleza. Al mismo tiempo, su pequeño tamaño es también una de las principales razones por las que Clark lo eligió. Sostener esta arma en la mano da a la gente la sensación de que es solo una decoración y su asombrosa letalidad no es evidente en absoluto. Si lo usas para cortarte las uñas, no te sentirás fuera del lugar en absoluto. Pero, si fuera pequeño, Clark solo lo usaría para divertirse. Después de todo, sería inconveniente cortar a la gente con un cuchillo tan pequeño, ¿no? De hecho, esta arma no está diseñada para que la sostengas en la mano para atacar. La forma correcta de controlarlo es utilizar el poder mental para controlarlo. Según la cantidad de poder mental, su distancia de control también cambiará. Básicamente, el valor del poder mental multiplicado por 10 es su distancia máxima de control. En cuanto a Clark, puede controlarlo libremente en un rango de más de 10 kilómetros. Y no tiene que preocuparse por volar demasiado lejos, chocar contra obstáculos o lesionarse accidentalmente porque sus ojos no pueden ver la pantalla. Debido a que es equivalente a tu tercer ojo, puedes ver libremente todas las imágenes dondequiera que pase, y no tienes que preocuparte por chocar con obstáculos o herir accidentalmente a los transeúntes. También, esta arma también está bendecida con fuerza y poder espiritual. En otras palabras, el daño que le causas al objetivo no sólo calculará tu atributo de fuerza, sino también tu atributo de poder mental. Para Clark. Es como causar el doble de daño. Después de todo, sus dos atributos, fuerza y poder mental, son básicamente los mismos. Excepto por la diferencia en el valor numérico del equipo, los atributos agregados por la plantilla son sólo el doble del valor físico de los otros tres elementos, y todo lo demás es exactamente igual. Apariencia exquisita, control libre a larga distancia, junto con fuerza y poder mental para aumentar el daño. No importa cuán altruista sea Clark, todavía piensa que esta arma es realmente poderosa. Es digno del nombre beso de la muerte. Sólo hay una cosa. Al ver esta arma, Clark no puede evitar pensar en el arma de Yondu en Guardianes de la Galaxia. Parece haber bastante similitud entre los dos. No hay necesidad de silbar excepto Clark. Pero ese silbido y demás también puede ser el hobby del propio Yondu. Después de todo, se usa principalmente para controlar el dispositivo en la cabeza de Yondu, que también usa el control del pensamiento. El significado en realidad no es diferente a de control mental. Justo cuando Clark estaba contando la cosecha. Por otro lado, también está el espacio de copia de Avengers, uno, en dificultad infierno. El equipo del Irón Sword Club todavía está trabajando en la estrategia de la mazmorra. No sólo eso, para construir la reputación de su gremio, el Irón Sword Club también inició una transmisión en vivo de esta guía de mazmorras, y la cantidad de espectadores en la sala de transmisión en vivo llegó a decenas de millones. Debido a que hubo mucha preparación por adelantado, y esta no era la primera vez que la Sociedad de la Espada de Hierro y los demás desafiaban la dificultad de la mazmorra del Infierno de los Vengadores, uno, el proceso anterior había ido muy bien. No fue hasta que comenzaron a encontrar ataques de dragones Chitauri que la situación se volvió un poco más peligrosa. Pero la gente de la Sociedad de la Espada de Hierro obviamente estaba bien preparada. Mientras ordenaban a todos atacar y defender de manera ordenada, trasladaron el campo de batalla a las áreas exteriores para evitar atraer más enemigos. Y justo en ese momento, de repente sonó un anuncio mundial, y todos en el Irón Sword Club que estaban matando ordenadamente a los tres dragones Chitauri quedaron atónitos por un momento. Fue este momento de confusión el que condujo directamente a un avance en el cerco que finalmente se formó. Un dragón Chitauri chocó directamente, derribando a varios jugadores aturdidos de Irón Glade. Enormes figuras de daño flotaban sobre las cabezas de varios jugadores y, antes de tocar el suelo, se convirtieron en una luz blanca y desaparecieron. Dejando en su lugar varios equipos y elementos que explotaron. En este momento, el presidente Dao Zen Jiu Zou fue el primero en recobrar el sentido. Cuando vio esta escena, rápidamente gritó. Por favor concéntrate en mí y no te distraigas. Eso es lo que dijo, pero incluso el propio Dao Zen Jiu Zou estaba lleno de conmoción en este momento. Hablas de concentración. Pero no puedes concentrarte en absoluto. Y en la sala de retransmisiones en directo. Hace apenas un momento, estaban discutiendo sobre Tai Audiences preguntándose si la guía de mazmorras del Sword Club tendrá éxito esta vez. En este momento, todos estaban discutiendo el asunto desembarco del rey SSSSS más rating. Ni siquiera le importaba lo que le pasó a la gente de Irón Sword Club. Solo aquellos que eran hostiles a la unión no perdieron esta oportunidad de ridiculizar a la sociedad de la espada de hierro. Estaba ridiculizando en la sala de transmisión en vivo. Esto hizo que Dao Zen Jiu Zou, quien se tomó el tiempo de mirar la sala de transmisión en vivo, se sonrojara nuevamente. Mi corazón está aún más furioso. Maldito desembarco del rey. Dao Zen Jiu Zou estaba muy enojado. ¿Cuándo es malo superar el nivel? Sucedió que estaban conquistando esta mazmorra y planeando obtener el primer pase del mundo. ¿No es esto una bofetada a su Irón Sword Club? Mire la sala de transmisión en vivo ahora. ¿De qué está hablando la audiencia? En realidad, cada uno de ellos elogia lo poderoso que es Desembarco del Rey. Incluso algunos tipos que son obviamente gremios hostiles todavía se burlan de la incompetencia de su sociedad de la espada de hierro, e incluso mencionaron antes el incidente entre ellos y Desembarco del Rey. Conflictos, usa esto para hablar de cosas. Al ver esto, Dao Zen Jiu Zou estaba tan enojado que quiso apagar la transmisión en vivo. Pero obviamente él no podía hacer esto. Una vez que lo hiciera, esos tipos llegarían aún más lejos. Anímense todos. No hagan reír a la gente. Dao Zen Jiu Zou, que estaba enojado en su corazón, no tenía forma de desahogar su enojo con los espectadores en la sala de transmisión en vivo. Solo podía desquitarse con los subordinados frente a él. Al escuchar el regaño de su presidente, la gente del Irón Sword Club también tenía rostros oscuros, apretó los dientes y se obligó a concentrarse en la batalla frente a ellos y no distraerse con otras cosas. En ese momento, el vicepresidente Irón de repente subió para matarlo solo. La luz de una espada brilló y el dragón Chitauri frente a él de repente se volvió miserable. Gritando y salpicando mucha sangre, la figura del dragón cayó directamente sobre la espalda del dragón Chitauri, pisándole la espalda y cortando rayos de luz de espada. En apenas 10 segundos, el dragón Chitauri, que estaba casi sin salud, cayó al suelo cubierto de sangre. Al ver esto, Dao Zen Jiu Zou también gritó. Bien hecho. Rey de la guerra, deja de pescar. Dao Zen Jiu Zou le gritó al rey de la guerra que estaba quieto del otro lado. Al escuchar esto, el rey de la guerra recuperó sus pensamientos algo erráticos. Después de asentir con la cabeza hacia Dao Zen Jiu Zou, también llevó al equipo a correr hacia el otro lado. Dragón Chitauri. Al ver que la gente del gremio había vuelto a su estado normal, Dao Zen Jiu Zou exhaló un suspiro de alivio. Aunque no puedo dar el primer paso, al menos puedo pasar de nivel. Él pensó. Pero todavía estaba muy enojado. Originalmente, esta primera comunicación fue definitivamente de su Irón Sword Club. Ya sabes, tiene una información vital en la mano. Con esta información en la mano, su Irón Sword Club. Esta vez definitivamente puedo limpiar esta mazmorra de dificultad infernal. ¿Por qué no pudieron limpiar la mazmorra que tenía tantos gremios más fuertes que su sociedad de la espada de hierro? La razón clave radica en la última misión. Destruye la nave nodriza Chitauri. ¿Qué tan terrible es la defensa de una nave nodriza? Todos los equipos que han desafiado esta mazmorra de dificultad infernal saben que es una barrera invencible y completamente irrompible. Ese tipo de escudo de energía negro parecido a una tecnología ni siquiera puede ser explotado por bombas nucleares. Por no hablar de los lamentables ataques de estos jugadores. Entonces, no importa que el gremio envió un equipo superior para desafiar antes, sin excepción, esta última misión los bloqueó. Al final, todos los miembros murieron y la misión de copia fracasó. O lucharemos hasta que Estados Unidos caiga, el tiempo de la mazmorra termine y la misión fracase. La razón por la que todavía hay muchos equipos desafiando esta mazmorra a pesar de los repetidos fracasos es simplemente porque hay muchos monstruos en esta mazmorra y es más conveniente ganar experiencia. Incluso si la misión falla, al menos obtienes puntos de experiencia por matar monstruos. Si no fuera por un único nivel de dificultad y cada jugador solo pudiera desafiarlo tres veces al día, podrían desafiar esta mazmorra durante todo el día. Esto es mucho más rápido que buscar tareas externas para actualizar. Y esta vez, la información que obtuvo Dao Zen Jiu Zou fue información sobre cómo romper la defensa de la nave nodriza Chitauri. Mientras tengas esta información, definitivamente no será un problema borrar esta copia. Incluso si esos guerreros Chitauri son un poco complicados, aún pueden morir lentamente. De todos modos, la dificultad del infierno de esta mazmorra es muy larga y el tiempo en la mazmorra es de 72 horas completas. Siempre que completen la tarea antes de las 72 horas, no habrá problema. Sin embargo, ese maldito desembarco del rey. Destrozó directamente el plan original de Dao Zen Jiu Zou y convirtió todos sus preparativos en una broma. Afortunadamente, había publicitado mucho este asunto de antemano para construir la reputación del gremio. El resultado es ahora. ¿Te disparaste en el pie? Hola Hunlin. Soy el vicepresidente del gremio Long Xin Tianxia. Nuestro gremio Long Xin Tianxia está dispuesto a ofrecerte un salario mensual de 100 millones y te invitará a unirte a nuestro gremio Long Xin Tianxia. Hermano Hunlin, soy el vicepresidente del Overbearing Guild. Nos enteramos de que aún no te has unido a ningún gremio. Me pregunto si conoces nuestro Overbearing Guild. Actualmente, nuestro gremio se encuentra definitivamente entre los tres mejores superjugadores del mundo. Juego. Gremio, si estás interesado en unirte, podemos programar una cita para tener una discusión. En términos de salario, debería ser al menos 150 millones. Jefe de desembarco del rey. Por favor, sé un amigo. Soy tu admirador, debes agregarme. Ahora soy rico. Está el jefe aquí. Tengo una hermana que quiere conocerte, dale un lugar de amiga. Hermano Hunlin, te extraño. Tilde. Punto punto punto. Tan pronto como esta persona se hizo famosa, la interfaz de chat privado que originalmente era silenciosa de repente se volvió animada. En el poco tiempo que le tomó a Clark abrir los cinco cofres del tesoro de equipos dorados, la cantidad de mensajes privados que le enviaron superó los millones y seguían aumentando a un ritmo de más de 10 o 200 mil por segundo. Sin siquiera mirar estos mensajes privados, Clark configuró directamente el modo no molestar a extraños y bloqueó todos los mensajes de extraños. En cuanto a los no extraños, sentir lástima. El puesto de amigo actual de Clark todavía está vacío. Por fin todo estaba en silencio. Clark negó con la cabeza. No quería prestar atención a esas invitaciones de los gremios. Esos cientos de millones de salarios. No se lo tomó en serio. En cuanto a esas chicas, son solo un grupo de personajes ficticios y Clark aún no tiene tanta hambre. ¿Qué tipo de mujer quiere en la vida real? ¿Por qué necesitaría encontrarla en un juego? A continuación, eché un vistazo a la dificultad final de la pesadilla. Escuché que los jugadores a mi alrededor también hablaban de sí mismos. Afortunadamente, no sabían que él era desembarco del rey, de lo contrario habrían tenido que rodear a Clark. Antes de que alguien se diera cuenta, Clark eligió rápidamente a los vengadores. 1. La dificultad de pesadilla de la mazmorra, y luego, después de hacer clic en aceptar, se encendió un rayo de luz y su figura desapareció de la puerta de teletransportación de la mazmorra. Casi tan pronto como Clark entró al calabozo, un grupo de personas corrió a toda prisa. Agarró a la persona y le preguntó si Hunlin había salido. 2. ¿Has visto desembarco del rey? Las personas a las que se les preguntó parecían confundidas. No tenían idea de cómo era desembarco del rey. ¿Cómo saben quién es desembarco del rey si tienen un nombre en la cabeza? En este momento, Clark ha ingresado la nueva copia. En la mazmorra de dificultad pesadilla, la misión vuelve a ser diferente. Esta vez la misión se ha vuelto opcional. Copiar tarea, opcional. Matar a Iron Man. 0-1 Mata al Capitán Americano. 0-1 Mata a Thor. 0-1 Matar a Hulk. 0-1 Matar a la Viuda Negra Natasha. 0-1 Mata a O'Keya Barton. 0-1 Matar a Nick Fugi, Director de Shield. 0-1 Destruir Escudo. 0-1 Copiar tarea, opcional. Soldados Chitauri asesinados. 0-1000 Elite Chitauri asesinado. 0-0 50-000 Mata al Dragón Chitauri. 0-5000 Guerreros Chitauri asesinados. 0-1000 Mata al Líder Chitauri. 0-1 Mata al Dios Malvado Loki. 0-1 Destruye la Flota Chitauri. 0-1. Hay dos tareas de mazmorra para elegir, que corresponden a los dos campamentos, lo que permite a los retadores de la mazmorra elegir qué tarea realizar. 0-1 Mata a O'Keya Barton. 0-1 La otra misión dirigida a los vengadores y Shiel parecía un poco más sencilla. 0-1 La mayoría de las cosas que hay que matar son objetivos únicos. 0-1 Excepto por una tarea de destruir Shiel, que es un poco problemática, en general, no parece ser difícil. 0-1 Pero. 0-1 Ese es el problema. ¿Qué nivel de dificultad es este? 0-1 Esta es una mazmorra de dificultad de pesadilla. ¿Cómo pudo realizarse una tarea aparentemente tan sencilla? Piénsalo y sabrás que esto es una trampa. Y es una trampa que no se esconde mucho, esperando solo a ser elegida por aquellos que se ven abrumados por tareas sencillas. Si realmente eliges esta misión, descubrirás más adelante que tus enemigos no son solo los Vengadores y Shield. Porque los Chitauri no te considerarán uno de los suyos y te golpearán de todos modos. Y, en una mazmorra de dificultad de pesadilla, ¿pueden los monstruos de la mazmorra volverse más fuertes? Quizás Hulk se convierta en un monstruo aterrador que pueda derribar una montaña de un solo golpe. Quizás el Capitán América se transforme directamente en un guerrero Shieldamer y obligue a activar el modo 50-50. Tal vez, demasiados factores inciertos hacen que esta tarea sea muy peligrosa y esté llena de incógnitas. En cambio, la segunda tarea es relativamente clara. No es más que un aumento en la cantidad, y la fuerza del enemigo también aumentará ligeramente, pero debido a que el aumento en la cantidad está ahí, la fuerza de un solo Chitauri no aumentará demasiado. Una persona más inteligente elegiría la segunda tarea. Si se puede completar es una pregunta, pero al menos incluso si la tarea no se puede completar, aún puedes obtener muchos puntos de experiencia, ¿verdad? Entonces, Clark eligió la primera tarea sin dudarlo. ¿Estás preguntando si tomaste la decisión equivocada? Por supuesto que tomaste la decisión correcta. Clark eligió la primera tarea. Le gustaba este tipo de tarea desconocida y más difícil. En cuanto a ganar puntos de experiencia, los Chitauri están ahí, puedes matarlos cuando quieras. La misión no estipuló que no se pudiera matar a los Chitauri. De hecho, si no pudiera elegir solo una de las dos tareas, Clark habría querido asumir ambas. De todos modos no es un conflicto. En cuanto a lo que es seguro. Clark no pensará en absoluto en garantizar la tasa de éxito de la misión. Solo quería ver qué trucos se le ocurrían en esta misión. Me pregunto qué sorpresas pueden traerle los Vengadores y Siel, realzados por la dificultad de la pesadilla. No esperes que el Capitano Marvel lidere al equipo más tarde, ¿verdad? Eso sería aburrido. Esto es simplemente voltear la mesa, azotar y devolverla. Después de todo, la fuerza actual de Clark en el juego aún está lejos de la del Capitano Marvel. En cuanto a la fuerza de Clark, ya es el bien merecido número uno entre los jugadores, e incluso está por delante del jugador en segundo lugar por un número desconocido de calles, en este punto, todavía no hay esperanza de ganando, y mucho menos otros jugadores. Incluso si vienes, morirás. Entonces, el director del juego no debería hacer una configuración tan completamente irrazonable. Por lo tanto, es poco probable que aparezca un gran jefe como el Capitano Marvel en esta etapa. Por supuesto, estas son sólo especulaciones del propio Clark. ¿Qué pasa si a este maestro del juego simplemente le gusta jugar este tipo de trucos y torturar a los jugadores por diversión? No hay nada que Clark pueda hacer. Pero antes de eso, primero quiere probar las habilidades de un Vengador. Hablando de eso, Clark no se ha encontrado oficialmente con los Vengadores en los dos niveles de dificultad de esta mazmorra dos veces seguidas, es decir, ha tenido un contacto relativamente cercano con Hulk. En cuanto a otros Vengadores, básicamente no vi mucho. Pero esta vez, él tomará la iniciativa para encontrarlos. Y escudo. Pero eso es sólo incidental, Capitán, ¿cómo está la situación allí? Hay muchos enemigos, pero son muy débiles y fáciles de tratar. ¿Dónde estás? Vinieron algunos tipos grandes, pero los maté a todos. Estos extraterrestres parecían ser más numerosos, pero su fuerza no era tan grande. Etcétera. Aquí me encontré con un extraterrestre de más de tres metros de altura, que es un poco más fuerte que los extraterrestres comunes. O tilde. Bartón, ¿qué tan fuerte es el extraterrestre que encontraste? No lo maté con una flecha, así que le disparé con otra flecha. Punto 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 Bartón, la próxima vez que quieras presumir, dilo directamente, no hay necesidad de andar con rodeos de esta manera. Oye tilde. Estaba exponiendo los hechos. Ese tipo era realmente más fuerte. Me quitó dos flechas antes de morir. Sí, sí, todos sabemos que eres fuerte, está bien, no es necesario que lo repita. ¿Tienen extraterrestres interesantes por ahí? Me siento un poco aburrido, el enemigo es demasiado débil, es aburrido. No, si te aburres, puedo contarte una historia. ¿Has oído hablar de la historia de Bambi? Rueda tilde. Ja 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 ja. El Empire State Building fue donde una vez un gorila voló un avión. En ese momento, una figura estaba frente al viento cortante, de pie, mirando la escena a lo lejos. Vaya. A unos cientos de metros de distancia, Iron Man pasó volando rápidamente. El cargador que tenía en la mano se abrió y densos rayos láser se lanzaron hacia el enemigo que estaba al frente. Miles de Chitauri fueron golpeados hasta convertirlos en tamices en el acto. Después de terminar todo esto, Iron Man hizo un hermoso giro y continuó matando otra oleada de enemigos. En ese momento, una figura atacó repentinamente desde un lado. Jarvis había detectado la presencia de la otra parte de antemano, pero la reacción de Tony fue un paso más lenta. La figura pateó con fuerza la armadura de metal de Iron Man. La enorme explosión de fuerza pateó directamente a Iron Man volando por el aire y se estrelló contra un edificio a decenas de metros de distancia. Los cristales del edificio quedaron destrozados por el impacto. El Iron Man rodante destrozó varios escritorios y sillas en el edificio, dejando la escena hecha un desastre. Luego estabilizó su cuerpo y se detuvo. Jarvis, ¿qué fue eso hace un momento? Tony preguntó rápidamente. Señor, esa debería ser una persona. Jarvis dijo, gente. No me digas qué tipo de monstruo es Thor. Me temo que sí, señor. Mientras hablaban, una figura rompió el vidrio del edificio del otro lado y entró corriendo al edificio. Tony pudo ver claramente esta vez. La otra persona era de hecho una persona. Hola Tilde. Hombre. ¿Le diste al objetivo equivocado? Nuestro enemigo está afuera. Tony dijo en voz alta. Clark miró a Iron Man frente a él en ese momento y lanzó una técnica de detección sobre él. Hombre de acero. Nivel. Nivel 120. CV. 599, 850, 600, 000. Poder de ataque. 12.000. Defensa. 5.000. Introducción. Los miembros principales de los Vengadores, mortales comparables a los dioses. En realidad hay 120 niveles. Clark miró los atributos de Iron Man frente a él. No hace falta decir que sabía que este atributo era definitivamente exclusivo de la mazmorra de dificultad pesadilla. En el mundo principal, ni siquiera Iron Man en la cuarta película de los Vengadores era así. Magníficos atributos. 600.000 HP, 12.000 ataques y 5.000 defensas. Simplemente no les da a los jugadores que desafían esta mazmorra ninguna forma de sobrevivir. Con esos super atributos, ¿estás seguro de que quieres que los jugadores pasen de nivel? Esto está claro que no les da a los jugadores ninguna oportunidad. Al menos en esta etapa, los jugadores no pueden vencer al Iron Man que tienen delante. Sin mencionar otras cosas, con la defensa de 5.000, no tienes más de 2.500 de daño y no puedes romperla en absoluto. Está indefenso. Afortunadamente, Clark no está entre ellos. Al menos la patada le acaba de quitar 150 puntos de salud a Iron Man. Aunque no es nada comparado con sus 600.000 de salud, pero al menos demuestra que Clark puede romper la defensa del oponente, o la tilde. Amigo, ¿todavía estás ahí? Tom vivió que la otra parte parecía estar deambulando, por lo que no pudo evitar agitar las manos y gritar. En ese momento, Clark también volvió en sí. ¿Afuera? No, mi objetivo eres tú. Dijo a la ligera. Cuando Tommy escuchó esto, se quedó sin palabras y dijo. Está bien, parece que te he ofendido antes, pero tengo demasiados enemigos, así que puedes decirme qué soy. ¿Cuándo te ofendí? ¿Qué tal si te vengas en otro momento? ¿Qué piensas? Clark lo miró y dijo. No, creo que es apropiado ahora. Está bien. Tommy extendió las manos y dijo. Parece que hablas en serio, así que no hay nada que decir. Tan pronto como terminó de hablar, levantó la mano y un grupo de cañones alcanzaron a Clark. Afortunadamente, Clark había desconfiado de este tipo y lo esquivó de inmediato, por lo que no fue alcanzado por este cañón. Wow tilde. Te escondiste muy rápido. Tommy gritó con una sonrisa, mientras todo tipo de ataques en sus manos continuaban dirigiéndose hacia Clark. Las figuras de los dos seguían deambulando por el suelo y los diversos rayos láser disparados por Tommy impactaron directamente en el edificio. Estaba lleno de agujeros. En ese momento, Clark vio una oportunidad y, con un ligero gancho de su dedo, una luz negra se apagó en un instante. Se escuchó un ruido metálico y chispas volaron por todas partes. Todo el cuerpo de Iron Man se tambaleó hacia atrás. Y al mismo tiempo, un número de daño azul menos 1600 flotaba muy por encima de su cabeza. El beso de la muerte, un ataque crítico al alma. En ese momento, Tommy, que estaba escondido en el traje de acero, sintió como si le hubieran golpeado con fuerza la cabeza. Después de vencerlo, me sentí tan mareado que ni siquiera me di cuenta cuando caí al suelo. Nieva. Clark vio la oportunidad y controló directamente el beso de la muerte para atacar continuamente a Iron Man, que todavía estaba aturdido en el suelo. De repente, siguieron apareciendo números de daños azules, junto con algunos más pequeños. Los números de daño rojos, pero en comparación con los números de daño azules de 4 dígitos, esos números de daño rojos a veces de 2 dígitos y a veces de 3 dígitos de repente parecieron mucho más discretos. Unos segundos después, Iron Man finalmente se recuperó de ese estado de vértigo. Pero en solo unos segundos, se perdió más de la mitad de su volumen de sangre de 600.000, quedando solo unos cientos de miles. Entonces, maldita sea. Estoy en problemas aquí. ¿Alguno de ustedes puede ayudarme? La mayor parte de su volumen sanguíneo disminuyó y Tony empezó a entrar en pánico. Entonces empezó a llamar a sus compañeros de equipo para que vinieran a ayudar. ¿Tony? ¿Qué te pasó allí? ¿Cuál es la situación? ¿Hay nuevos tipos de extraterrestres? ¿Dónde está? Déjame ir. No, no es un extraterrestre, es mi enemigo pasado. No sé por qué tiene que buscar venganza de mí en este momento. Este tipo es un poco malvado. Si eres débil, no vengas aquí. Si Thor y Hulk son libres, ven y ayuda. Una vez. Oye Tilde. Amigo, ¿nos estás menospreciando? Lo digo en serio, este tipo es realmente malvado. Vamos, espérame. Está bien, Sol, date prisa. Aquí, Tony ya ha llamado a sus compañeros de equipo y Thor, el dios del trueno, se prepara para llegar. Al mismo tiempo, el ataque de Clark no ha cesado. El beso de la muerte continúa quitándole la salud a Tony, y casi en el tiempo que tardó en hablar, su salud ya había caído por debajo de los 200.000. ¿Qué diablos es esto? Tony intentó con todas sus fuerzas deshacerse de la luz negra que lo rodeaba, pero, para su consternación, descubrió que la velocidad de esta cosa era mucho más rápida que él y no podía deshacerse de ella en absoluto. Además, si esto golpea su cuerpo, no podrá evitar sentirse mareado. Es realmente malvado. No, ¿por qué Thor no ha venido todavía? Tony sintió que su vida pasaba rápidamente y la sensación de que la muerte se acercaba lo hizo entrar en pánico. Thor, ¿dónde has estado? Tony llamó rápidamente a Sol. Pronto, la voz de Sol llegó a sus oídos. Ya casi está aquí, espera unos segundos más. No se puede hacer. Siento que no puedo aguantar tanto. Punto, punto, punto. Incapaz de aguantar durante unos segundos, Thor comenzó a preguntarse qué tipo de enemigo se había encontrado Tony y cómo podía ser tan difícil lidiar con él. Lo antes posible. Entonces apúrate, siento que no puedo aguantar más. En este momento, el volumen de sangre de Tony ha caído por debajo de cien mil. Date prisa. Date prisa. Del otro lado, Thor estaba conduciendo el martillo de Thor y llegó rápidamente. Al girar alrededor de un edificio, ya había visto el edificio donde estaba Tony y al tipo que atacó a Tony. Bastardo tilde. Déjame, el dios del trueno, darte una lección. Saúl rugió enojado, con relámpagos deslumbrantes saliendo de sus ojos. En este momento, a un grito rápido vino del edificio de allí, y luego el traje de acero que había estado protegiendo a Tony explotó, revelando su cuerpo mortal protegido por el traje. Vaya. Una luz negra brilló en el aire, produciendo un rápido silbido que atravesó el aire. El próximo segundo. Una lluvia de sangre se balanceó. Los ojos de Tony se abrieron y cayó de espaldas con una mirada de incredulidad. Plop. Su cuerpo cayó al suelo, la sangre fluía continuamente por el agujero en su frente, y pronto se formó un charco de sangre en el suelo. No tilde. Tony. Thor, que vio esta escena con sus propios ojos, de repente rugió consternado. Vio morir a Tony justo delante de sus ojos. La diferencia horaria fue solo de uno o dos segundos, pero, eso es muy tarde. En ese momento, una luz negra se dirigió directamente hacia Sol, que se acercaba. Cuando el furioso Thor lo vio, inmediatamente rugió y lanzó un trueno que llenó el cielo. Pero la luz negra se movía tranquilamente entre innumerables rayos, y en un abrir y cerrar de ojos llegó frente a Thor. Vaya. La luz negra brilló. A Sol le dolían los ojos y de repente su visión se volvió borrosa. A tilde. Gritó y cayó al suelo. Afortunadamente, el martillo de Thor voló hacia atrás y lo atrapó, lo que le permitió evitar el contacto cercano con el suelo. Aún así, esto también sorprendió a Thor. ¿Qué demonios es eso? Por otro lado, Clark ganó una gran cantidad de puntos de experiencia después de matar con éxito a Iron Man. La mazmorra de dificultad pesadilla es realmente poderosa. Simplemente matar a un Iron Man le permitió a Clark ganar treinta millones de puntos de experiencia. Si hay otro, podrá subir de nivel. ¿Tor es el próximo? Caminó hasta el borde del edificio y miró a la figura bañándose en el trueno. Entrecerró los ojos y las comisuras de la boca de Clark se elevaron ligeramente, revelando una sonrisa. Vaya. Saltó directamente del edificio, su cuerpo voló rápidamente en el aire. Cayendo, el viento silbó en sus oídos, esperando un momento, hubo un ruido fuerte y todo el suelo se agarietó y se derrumbó. Las piernas de Clark estaban a medio camino del suelo. En ese momento, salió tranquilamente, se dio unas palmaditas en el polvo de las perneras del pantalón y miró a Thor, que estaba enredado con el beso de la muerte allí. Esta arma es increíble. Pensó Clark. Mató a un ironman sin siquiera usar las manos. La cosa principal es. Sus propiedades obsesionantes del alma son realmente aterradoras. No sólo puede dañar directamente el alma, sino también ignorar la asombrosa defensa física de estos vengadores mejorados. Además, la frecuencia de los ataques es alarmantemente rápida, con una media de cientos de ataques por segundo. Incluso si algunos de los ataques son bloqueados o esquivados, aún pueden causar un daño extremadamente aterrador por segundo. Lo más sorprendente es que el daño del alma causado por la característica de captura del alma también causará mareos e incomodidad al oponente. Junto con su aterrador daño instantáneo, incluso si el oponente sólo queda aturdido durante unos segundos, perderá mucha salud. Así fue como mataron al anterior ironman. Y el actual Thor, el dios del trueno, probablemente esté a punto de seguir los pasos de Ironman, chicos. Esta vez estamos en un gran problema. Sol, ¿qué le pasó a Tony hace un momento? No puedo contactar a Tony aquí. Capitán, Tony él tiene... Después de un breve silencio, pronto llegó un mensaje del capitán. ¿Qué pasa con ese enemigo? Se puede escuchar que hay una profunda ira reprimida en la voz del capitán. Aunque ha tenido algunos conflictos con Tony antes, son un equipo en este momento y él es el capitán, ahora. Si un miembro del equipo muere, él, el capitán, debe cargar con la culpa. Pero no importa lo enojado que estuviera, aún mantenía su cordura básica. No puede perder la calma en este momento. Una vez que pierda la calma, ¿qué harán los demás? Eso es lo que quería decir hace un momento. El enemigo todavía está de mi lado, pero ahora no puedo aguantar más. Thor, ¿ni siquiera tú puedes vencerlo? Ese tipo definitivamente no es rival para mí cara a cara, pero tiene un arma muy extraña y es muy rápido. Y golpearme me mareará. Ni siquiera puedo huir ahora. Saúl estaba muy deprimido ahora. De repente comprendió por qué Tony había dicho antes que no podía aguantar unos segundos. Con la frecuencia del ataque, a los pocos segundos, Saúl sintió como si le estuvieran arrancando el cuerpo. Es como una capa de carne. Es terrible. Thor, espera, vendremos a apoyarte de inmediato. Está bien Tilde. Aún puedo aguantar un rato, ven aquí rápido. Déjame ver tus atributos como dios del trueno. Clark se paró no muy lejos y lanzó una técnica de detección. Thor nivel. Nivel 120. P.O.B. 1, 290, 000, 1, 500, 000. Poder de ataque. 19,000. Defensa. 8,000. Introducción. El miembro principal de los Vengadores, el dios del trueno de Asgard, el hijo mayor de Odín, el rey de los dioses y el heredero del trono del rey dios. También es el nivel 120, pero los atributos de Thor son mucho más lujosos que los de Iron Man. El valor de salud de 1,5 millones es 900,000 más que Iron Man. Lo mismo ocurre con los ataques. El ataque de 19,000 se acerca casi a los 20,000. Y las 8,000 defensas son suficientes para desesperar a los jugadores. Incluso Clark tendría un gran dolor de cabeza al enfrentarse a esta defensa. Afortunadamente, el daño causado por la característica conmovedora del alma es daño del alma y la defensa física es ineficaz en absoluto. Lo principal es la cantidad de poder mental. Y el poder mental de Thor, solo se puede decir que aunque este tipo es un dios del trueno, y los truenos y relámpagos también pueden causar daño elemental, su poder mental en realidad no es alto en absoluto. Completamente los atributos de un guerrero físico. Por lo tanto, el daño al alma causado por la característica de captura de alma sigue siendo fatal para Thor, retumbo. Un trueno brilló en el cielo y densos relámpagos cayeron, creando una escena apocalíptica. Pero en este momento, Thor, que estaba bañado por este trueno, ya no estaba tan animado como antes. En ese momento, tenía el cabello despeinado y parecía avergonzado. Y la causa fundamental de todo esto es la luz oscura que lo rodea. Maldita sea Tilde. Si tienes la habilidad, pelea conmigo cara a cara. Thor rugió enojado y luego recibió otro golpe en la frente. De repente su visión se volvió borrosa y el mareo en su cabeza lo hizo sentir extremadamente incómodo. Al ver que su salud estaba a punto de caer a la marca del millón, en este momento, ¡ay! Desde un edificio en la distancia, de repente se escuchó un rugido que no parecía el de un ser humano. Mientras el edificio temblaba, una fuerte figura verde agarró la pared exterior del edificio con las manos desnudas, saltó desde el aire y aplastó una gran área del suelo. Hulk, increíble. Thor, basura. Hulk que se acercó de repente sonrió cuando vio a Thor luciendo avergonzado. Al escuchar las palabras de Hulk, Thor estaba tan enojado que temblaba por todos lados. Idiota Tilde. Deshazca a ese tipo rápidamente, no te limites a mirar. Thor maldijo. Cuando Hulk escuchó esto, inmediatamente resopló enojado, abrazó sus manos y dijo, Hulk, mira el programa. Thor, déjate vencer. Saul. Punto punto punto. ¿Estás con el chico de enfrente? De hecho se quedó quieto y vio el programa. Thor estaba furioso. En ese momento, el Capitán América y los demás, que estaban un paso atrás, también se apresuraron. Hulk, deja de quedarte ahí, te necesitamos como el principal atacante. Tan pronto como llegó el Capitán América, le gritó a Hulk que estaba allí parado observando la emoción. Al escuchar esto, Hulk sonrió y dijo, Hulk, es difícil pelear. Chicos, miren. Está bien, Hulk es el mejor peleando, ahora depende de ti. Dijo el Capitán América como si estuviera persuadiendo a un niño. Pero según el tiempo transcurrido desde que nació Hulk, en realidad es un niño. Así que no hay nada de malo en que el Capitán América lo convenza de esta manera. Después de todo, todavía tienen que depender de Hulk. Fuerza. Si lo persuades un poco, solo lo persuades un poco. Solo sé un poco más grande y no perderás ni un trozo de carne. Si Thor se pone celoso y regaña a Hulk directamente, entonces Hulk simplemente se rendirá y renunciará, May. El equipo solo quería llorar. Después de convencer a Hulk, el Capitán América y los demás también vieron a su enemigo esta vez. Un hombre que parece bastante inofensivo. Pero al pensar que su compañero de equipo Tondi había muerto en manos de la otra parte, el equipo América y los demás fueron completamente incapaces de asociar la palabra inofensivo para humanos y animales con el hombre frente a ellos. Hulk, vamos. Gritó Natasha. Aullido Tilde. Rugió Hulk, y al segundo siguiente era como un tanque corriendo salvajemente, cargando hacia Clark frente a él con gran impulso. Hulk, ataca. Él rugió enojado. Saltó cientos de metros en el aire en un instante. Luego levantó los brazos por encima de la cabeza y utilizó la fuerza de su caída para asestar un golpe feroz que lo mató todo. Del otro lado, vio a Hulk. Al actuar, el rostro de Sol no pudo evitar revelar una pizca de alegría. Bien, eso es todo. Miró la luz negra que rodeaba el ataque continuo, pensando que esta vez el oponente debería retirar esto para protegerse. Pero después de esperar un rato, no vio que la luz negra tuviera alguna intención de irse. ¿Cuál es la situación? ¿Vas a morir conmigo? Saúl tenía una expresión de molestia en su rostro. ¿Qué clase de rencor es este? ¿En cuanto a ser tan inflexible? ¿No se dice que le guarda rencor a Tony? ¿Por qué parece que ahora le guarda rencor a Thor? ¿Qué loco? Thor maldijo enojado. Del otro lado, frente al amenazante Hulk y otros vengadores, Clark no pudo evitar entrecerrar los ojos. Todo surgió de golpe, como hurgar en un avispero. Él murmuró. A estos tipos ni siquiera les importaba a Chitauri, como si quisieran matarlo a él primero. Pero es normal pensar en ello. Después de todo, Clark acaba de matar a un irón human. Es razonable que la gente quiera venganza. El suelo tembló, innumerables grietas serpentearon y se abrieron, y grandes trozos de losas de cemento se rompieron y volaron como balas de cañón. Incluso el capitán estadounidense y otros que sólo querían correr tuvieron que optar por evitarlo en este momento. En el centro del violento rugido, la alta figura verde de Hulk salía arrastrándose de un pozo profundo, rugiendo con un par de ojos verdes mirando a su alrededor, buscando la ubicación del objetivo. En este momento, una figura apareció de repente desde un lado. Un fuerte puñetazo golpeó con fuerza la cara de Hulk, golpeando su cabeza hacia un lado, provocando que las comisuras de su boca se agarietaran y babearan. Explosión. El cuerpo de Hulk se estrelló fuertemente contra una pared del edificio junto a él, y de repente el polvo llenó el aire. En ese momento, una sombra negra vino del otro lado. Clark no necesitaba mirar atrás, sabía lo que era con sólo escuchar el crujido en el aire. El próximo segundo. Se dio la vuelta y atrapó a la figura negra que venía por detrás con movimientos precisos. El brazo se hundió y una fuerza enorme hizo que el brazo de Clark se doblara ligeramente. Inclinó levemente la cabeza y sonrió al capitán estadounidense que corrió hacia adelante. De nuevo a usted. Vaya. El escudo en su mano salió volando instantáneamente a una velocidad aterradora. Steve agarró el escudo volador con ambas manos y la enorme fuerza lo empujó directamente hacia atrás y sus pies se resbalaron del suelo. Se detuvo a seis o siete metros de distancia. Vaya. Una flecha acilada golpeó desde un lado. Clark giró la cabeza para evitarlo. La flecha negra pasó volando por sus ojos y chocó contra un auto volcado no muy lejos. Coche, el siguiente segundo, auge. Hubo un fuerte ruido acompañado de una ráfaga de fuego, que directamente hizo volar todo el auto en pedazos. Nada mal. Clark asintió. El siguiente segundo. La otra persona había desaparecido en el lugar y se convirtió en una imagen secundaria, corriendo hacia el otro lado a una velocidad muy rápida. Auckeye, que estaba escondido en un rincón, vio esta escena y su corazón se hundió de repente. Bien es por mí. Auckeye se dio cuenta de las intenciones de Clark. Clark instantáneamente evacuó esta posición y disparó una flecha al mismo tiempo para interferir con las acciones de Clark. Por otro lado, Steve y Natasha también se apresuraron a detener a Clark. Aullido tilde. La grava explotó. El furioso Hulk salió corriendo de las ruinas. Rugió enojado y golpeó a Clark con una losa de piedra que tenía en la mano en la distancia. Explosión. La losa de piedra golpeó con fuerza el suelo y se rompió en innumerables pedazos. En medio del sonido metálico, Steve bloqueó la grava que salpicaba con un escudo, protegiéndolo a él y a Natasha detrás de él. Clark, por otro lado, esquivó parte y el resto lo golpeó sin perder mucha sangre, y automáticamente recuperó su salud completa en el segundo siguiente. ¿No estás preocupado por esos Chitauri? Clark se quedó quieto y miró al ejército alienígena que arrasaba en la distancia. Steve lo miró fijamente. Después de resolverlo por ti, esos no son problemas. Dijo con saña. Clark se encogió de hombros sin comprometerse y luego corrió hacia adelante. Justo cuando Clark estaba ocupado luchando solo contra los cuatro vengadores, luchando por lidiar con ellos. Sol, del otro lado, ya no pudo aguantar más. ¡Maldita sea! ¿Quién de ustedes me ayudará? Gritó fuerte. El volumen de sangre de 1,5 millones se ha desplomado menos de 300.000 en este momento. Ha alcanzado un valor peligroso. Juzgó mal la fuerza del enemigo y originalmente pensó que el oponente solo confiaba en esta cosa extraña. Las armas, sin armas, no son nada, pero se equivocó. El oponente no solo tenía armas extrañas, sino que su propia fuerza no era nada mala. Cuatro vengadores lo asediaron solo, incluido Hulk. Existe, pero ha pasado casi medio minuto y todavía no ha terminado. Allí, varias personas que escucharon a Thor pidiendo ayuda se miraron y luego Steve dijo en voz alta. Ayudaré a Sol mientras te ocupas de este tipo. Hulk, depende de ti. Antes de irse, Steve animó a Hulk. Al escuchar esto, Hulk también rugió, resistió directamente el fuerte golpe de Clark y lo golpeó en el abdomen. Explosión. Todo el cuerpo de Clark quedó impresionado instantáneamente, una enorme figura de daño flotó sobre su cabeza y su volumen de sangre se desplomó en dos tercios en un instante. Horrible. Como se esperaba de Hulk, tampoco pudo golpear a nadie, pero una vez que golpeó, fue realmente fatal. El rostro de Clark palideció mientras salía volando. Al ver que Hulk quería alcanzarlo y continuar golpeándose a sí mismo, rápidamente respirando y luego soltó un viento frío feroz y cortante. El viento frío aulló y sopló en la distancia, quitándole la vida a un gran número de soldados chitauri cercanos. Al mismo tiempo, bajo la influencia de las propiedades chupadoras de sangre, la salud de Clark se disparó vertiginosamente y volvió a su valor total en un abrir y cerrar de ojos. Su rostro originalmente pálido volvió a sonrojarse. En ese momento, Hulk se apresuró y golpeó la cabeza de Clark con un fuerte puñetazo. Clark cruzó las manos para resistir, pero aún así fue golpeado con fuerza contra el suelo. Todo su cuerpo instantáneamente se estrelló contra el suelo con un fuerte ruido y se hundió de cabeza. Entrando al metro. Otra enorme cifra de daños flotó sobre la cabeza de Clark. La sangre y la vitalidad que acababan de recuperar su valor total se redujeron drásticamente a aproximadamente la mitad. Afortunadamente, Clark acababa de llenar la vitalidad y el valor de la sangre a tiempo. De lo contrario, el golpe de Hulk lo habría dejado con sólo un tercio de su salud, y definitivamente estaría muerto. Bien hecho, Hulk. Natasha vio esta escena en voz alta y gritó fuerte. Explosión. Clark saltó del suelo. Estaba en el aire y sus ojos liberaban directamente rayos de calor. Uno pasó rápidamente y una gran zona de cita en la distancia. Inumerables soldados suizos murieron inmediatamente. Más 500 más 500 más 500, inumerables números verdes de recuperación de salud surgieron y la salud de Clark volvió a su plenitud en un abrir y cerrar de ojos. Chupar sangre es demasiado trampa. El propio Clark no pudo evitar suspirar. Mientras haya suficientes enemigos, Clark siente que, a menos que lo maten en un instante, no morirá en absoluto. Si continúa un ataque grupal a gran escala, incluso el valor de la salud caerá al fondo. También se puede llenar al instante. Muy guay. Thor, espera. El capitán estadounidense que corrió levantó el escudo en su mano y luego corrió hacia adelante directamente, usando el escudo de vibranio en su mano para bloquear la luz negra entrante. La enorme fuerza del impacto hizo temblar todo el cuerpo de Steve. Luciendo como si pudiera caerse en cualquier momento. Finalmente corrió al lado de Thor, y antes de que Steve pudiera respirar, la luz negra volvió. Ten cuidado, Steve. Gritó Thor en voz alta. Tiene la piel gruesa y aún puede bloquear algunos ataques, pero Steve es diferente. Aunque es un super soldado, para decirlo sin rodeos, es un poco más fuerte que la gente común. Aunque esto es bastante, pero en comparación con un guerrero divino como Thor, realmente hay una gran brecha. Esto también se puede ver en el volumen de sangre de ambas partes. El volumen de sangre de Thor es de 1,5 millones. Y el volumen de sangre de Steve es de 1,5 millones. Sin embargo, la cantidad de sangre es sólo 400.000, lo que no es tan alto como la salud de Iron Man. Por supuesto, la razón por la que la salud de Iron Man es alta es enteramente por su armadura. Sin la armadura, sólo tendrá unas pocas docenas de puntos. Sólo una maldita persona común y corriente, cayó de rodillas de un solo golpe. Puedo aguantar, cuídate tú. Steve gritó sin mirar atrás. Ahora no tenía tiempo de mirar a Thor. Realmente no lo supo hasta que llegó. Sólo cuando realmente se enfrentó a esta luz negra se dio cuenta de que esto era real. ¡Qué terrorífico! Aunque Steve pensó que había perfeccionado sus habilidades con el escudo, al enfrentarse a esta luz negra perfecta, era realmente imposible protegerse contra ella. Siempre parecía ser capaz de encontrar los puntos débiles de la defensa de Steve, por lo que interrumpió esto. Esto hizo que Steve se sintiera miserable. En sólo 5 o 6 segundos, su volumen de salud, que ya se había reducido a unos 350.000, cayó bruscamente a 270.000. 5 o 6 segundos en segundos, perdió 80.000 sangre. Esto asustó a Steve. Y en este momento, Steve, probablemente voy a morir. La débil voz de Thor llegó detrás de Steve. Thor, que había persistido durante tanto tiempo, finalmente llegó a su límite. Su volumen de sangre cayó de 1,5 millones al principio a menos de 100.000 ahora. Se fue. Decenas de miles de puntos de sangre no pueden durar mucho. Incluso si Steve está allí para resistir algunos ataques, eso no ayudará. Thor, espera. Podemos ganar. Steve gritó en voz alta. Pero lo que le respondió fue un trueno impactante detrás de él. Con un fuerte golpe, Steve sintió que le empujaban la espalda con fuerza y luego el paisaje circundante se movió rápidamente. Estaba cayendo hacia atrás y en un abrir y cerrar de ojos ya había volado a cientos de metros de distancia. Plop. Cuando Steve aterrizó, descubrió que no estaba herido. La fuerza que lo levantó parecía querer simplemente expulsarlo. Eso es todo. Se volvió y miró en la dirección original. A su vista, un relámpago deslumbrante llenó el área. Una figura alta se paró en medio del trueno y dejó escapar un rugido estridente. Sol tilde. Gritó Steve. Pero Thor ya no podía escuchar sus gritos en ese momento. Un poder de trueno infinito brotó del cuerpo de Thor. Este fue su último golpe y el golpe más fuerte de su vida. A miles de metros de altura en el cielo, innumerables nupes oscuras envolvieron el cielo de la ciudad. La deslumbrante luz del trueno entraba y salía de las nupes oscuras, y los sinuosos dragones del trueno dejaron escapar un impactante rugido. En cierto momento, un enorme relámpago, de cien metros de espesor, cayó de la nube de tormenta. Un rayo atraviesa el cielo. Es como la ira de Dios, como el cielo colapsando y el color del cielo y la tierra cambiando, como la venida de un Dios gigante al mundo, cayendo como un desastre natural apocalíptico. La aterradora escena es suficiente para conmocionar al mundo. En ese momento, Clark, que había sido atrapado por este rayo, sintió una amenaza aún más fatal. Este golpe, él morirá. No había posibilidad de supervivencia. Frente a este rayo que había dedicado toda su vida a Thor, el poder de Clark simplemente no podía competir con él. Su volumen de sangre, que pone celosos a todos los jugadores, no sirve de nada ante tal ataque. Morir, este será su único destino. Pero, Clark no estaba dispuesto a aceptar este resultado. Si quieres matarme, esto no es suficiente. Clark levantó la cabeza y miró directamente al trueno que caía del cielo y penetraba el cielo y la tierra. El siguiente segundo. El violento trueno envolvió directamente a Clark, y éste quedó instantáneamente sumergido como una aterradora bestia gigante que abrió su boca ensangrentada y se lo tragó entero. Debería estar muerto ahora, ¿verdad? Es imposible sobrevivir a un ataque tan horrible, ¿verdad? Si pudiera sobrevivir a esto, sería realmente un monstruo. Varios vengadores estaban parados en la distancia en ese momento, mirando el área envuelta por un rayo. Plop. Por otro lado, Thor, que había perdido su poder, cayó al suelo impotente, provocando que volara una nube de polvo. Thor. Steve, quien se acercó, rápidamente tomó a Thor y extendió la mano para controlar su respiración, y descubrió que ya no respiraba. ¿Por qué? Steve levantó la cabeza y rugió mientras sostenía el cuerpo de Thor. No entendía por qué todos eran humanos, incluso si las personas del reino divino como Thor pueden dejar de lado sus prejuicios para ayudarlos a resistir los ataques alienígenas, ¿por qué la gente en la Tierra tiene que ponerse las cosas difíciles para sí mismos? No importa cuánto odio haya, ¿no podemos dejarlo oír primero? ¿Por qué en este momento? Los ojos de Steve estaban rojos. Incluso cuando Zengin se enfrentó a Red Skull, nunca estuvo tan enojado como ahora. Quizás solo sintió tal enojo cuando murió el Dr. Erskine. La última vez fue por la muerte del Dr. Erskine, y esta vez, es la muerte de Tom Ditor. Cada vez fue por gente muerta, algunas personas importantes a su alrededor. Steve no pudo evitar preguntarse si todo esto se debía a él mismo. Tal vez simplemente tenga el tipo de físico que mata a quienes lo rodean. Aunque era ridículo pensar eso, en este momento, Steve no pudo evitar pensar eso, e incluso se quedó atrapado en eso, justo cuando Thor fue asesinado y Steve estaba profundamente culpable, en el área envuelta en truenos y convertida en un infierno de truenos, una figura se levantó lentamente de las ruinas. En la distancia del infierno del trueno, Natasha y Aukye, que habían estado observando allí, también vieron la figura que de repente se levantó en medio del trueno deslumbrante. Mirar. Natasha gritó. ¿Es esa una persona? Dijo con cierta incredulidad en su tono. Los ojos de Bartón estaban fijos y miró profundamente a la figura en el relámpago azul de allí. Hulk, que estaba a un lado, se dio la vuelta y agarró una piedra a su lado. Y lo aplastó por allí. Explosión. Después de que la piedra entró en el área envuelta en truenos, fue directamente aplastada por el trueno. No tocó en absoluto la figura del trueno. Hulk rugió un par de veces con cierta insatisfacción y estaba a punto de hacerlo. Continuó recogiendo la piedra del costado y arrojándosela, pero Natasha lo detuvo en ese momento. Es inútil, primero echemos un vistazo a la situación. Dijo Natasha. Hulk la miró y luego exhaló dos corrientes de aire por la nariz y casualmente arrojó a un lado la piedra que recogió. Bartón miró sorprendido a Hulk. No esperaba que Hulk fuera tan obediente. Después de todo, la ira es sinónimo de este gran hombre verde, obediencia y demás, no debería existir. ¿Es la conciencia de Banner la que lo está afectando? Bartón pensó para sí mismo. Por otro lado, Clark, que estaba bañado por el rayo, sentía los cambios en su cuerpo. Justo cuando los truenos y relámpagos que penetraron el cielo y la tierra lo golpearon, en ese momento, se llenó de más de cien mil respiraciones. El valor de la sangre se eliminó casi al instante. Justo cuando Clark pensó que iba a morir, descubrió que su conciencia no se convirtió en un estado de alma y abandonó su cuerpo, sino que aún permaneció en este cuerpo. Entonces, descubrió que su valor de salud no estaba completamente vacío, sino que sólo quedaba el último punto. Al mismo tiempo, en su barra de estado, también había un estado que brillaba con una luz dorada. Energía estelar Clark se sorprendió un poco cuando vio este estado por primera vez, porque siempre pensó que la energía estelar sería una habilidad de esta plantilla de Superman, al igual que las habilidades del Hombre de Acero y Superaliento. Había pensado antes que la oportunidad de energía estelar aparecería cuando su plantilla de Superman se actualizara a qué nivel. ¿Es el nivel 50? ¿O nivel 60? No aparecerá hasta el nivel 70, ¿verdad? Pero ahora sabe que la energía estelar siempre ha estado ahí y no es una habilidad, sino un estado oculto. Este estado no aparece en absoluto en tiempos normales. Aunque siempre ha existido, el propio Clark no lo sabía. Y sólo cuando se encuentre con heridas fatales, como la situación que tiene ante sí, este estado realmente aparecerá y mostrará su lado mágico. Energía estelar Introducción Al nacer en Krypton, naces con la capacidad de absorber la energía de las estrellas. En un ambiente con luz solar, tu salud no será inferior a 1 punto al menos, y se recuperará rápidamente hasta estar llena. Este es el efecto del estado de energía estelar. Mientras haya luz solar, la salud de Clark no será inferior a 1 punto. Es decir, este volumen sanguíneo mínimo está bloqueado. Ciertamente. Esta premisa es un entorno donde la luz del sol puede brillar. Si no existe tal premisa, entonces el estado de la energía estelar no puede ayudar a Clark. Morirá de todos modos. Y justo ahora, cuando cayó el trueno que llegaba al cielo, las nubes oscuras en el cielo se dispersaron y el sol brilló desde el cielo. Y justo en el área donde estaba Clark, los edificios circundantes que bloqueaban el sol fueron destruidos, por lo que la luz brilló sobre él sin ninguna obstrucción, lo que le permitió a Clark fijar directamente el último punto de sangre en el último momento de su vida. Entonces, aunque los truenos a su alrededor seguían deduciendo constantemente sus puntos de salud. Pero debido a que la salud de Clark ha sido bloqueada, no importa cuán terribles sean estos daños por rayos, en realidad no pueden matar a Clark, solo lo hacen sentir incómodo. Después de todo, esa sensación de entumecimiento en todo el cuerpo después de haber sido electrocutado es realmente incómoda. Al mismo tiempo, con la caída de Thor. La energía de estos truenos también perdió suministro y el daño disminuyó gradualmente. De decenas de miles de daños por segundo al principio, gradualmente cayó a miles, y luego cayó a cientos, en este momento, la salud de Clark finalmente comenzó a recuperarse. De uno punto de sangre, se fue recuperando poco a poco. En unos segundos, recuperó decenas de miles de ki y sangre, y el daño causado por los rayos circundantes seguía disminuyendo. En apenas unos segundos, se ha reducido a decenas de puntos. Un momento después, la deslumbrante luz del trueno se dispersó. El suelo del interior se quemó hasta obtener un color vidriado. Clark, que estaba parado entre ellos, levantaba la cabeza, de cara al cálido sol, entrecerrando los ojos con una expresión cómoda en su rostro. Esto hizo que Natasha y Barton, quienes originalmente tenían algunas expectativas, sintieran de repente que sus corazones se hundían hasta el fondo. Ese tipo de trueno ni siquiera podría matar a este tipo. Lo siento. No estoy muerto, ¿estás decepcionado? Clark los miró con una sonrisa y caminó hacia ese lado paso a paso. Con un pensamiento, una luz negra voló y aterrizó en su mano. Era un cuchillo pequeño y delicado, el beso de la muerte. O tilde. ¿Ya estás muerto? Clark miró hacia allí, donde el capitán de los Estados Unidos retenía el cuerpo de Thor. Él sonrió levemente. Comprobó su nivel y descubrió que efectivamente había sido mejorado. Nivel 48, solo quedan los dos últimos niveles del nivel 50. Espere hasta que alcance el nivel 50, la fuerza de Clark mejorará enormemente. Y, me pregunto qué nuevas habilidades se despertarán para entonces. Dado que la energía estelar es un estado, no una habilidad, parece que no quedan muchas habilidades que puedan considerarse habilidades sobrehumanas. Simplemente no sé si lo que se despertará para entonces estará volando. ¿O perspectiva? Pero la perspectiva es realmente inútil. Si fuera esta habilidad, Clark estaría un poco decepcionado. Pero si es la capacidad de volar, eso no podría ser mejor. Clark ahora carece de una habilidad que le permita volar. Después de todo, Clark no es Hulk y no puede volar en absoluto, por lo que solo puede saltar. Sin embargo, él es Superman. ¿Cómo es posible que Superman no pueda volar? Pero, ¿la superfuerza y la supervelocidad también cuentan como habilidades? Clark pensó para sí mismo. Si se cuentan todos estos, entonces la plantilla de Superman tiene más habilidades. Después de todo. Superman realmente tiene muchas habilidades, comenzando con Super. También hay algunas habilidades de broma, como, Superhipo y todo. Si todas estas fueran habilidades, sería un poco repugnante. Simplemente no sé si es porque el propio Clark está disgustado. ¿O ofenderá a otros? Los Vengadores perdieron repentinamente sus dos principales capacidades de combate, Tori y Ron Man, y se puede decir que sus capacidades de combate se redujeron considerablemente. De las cuatro personas restantes, solo un Hulk será un poco problemático, pero los otros tres no son nada de qué preocuparse. Clark ya está pensando en cómo afrontar el próximo Shield. No es que Shield sea más fuerte que los Vengadores. La razón principal es que cuentan con una gran cantidad de personas y están ampliamente distribuidos. Tienen sucursales en todo el mundo. Clark no puede simplemente correr por el mundo buscándolos, ¿verdad? Eso es demasiado problema. No solo es extremadamente ineficaz, sino que también facilita que los peces se escapen de la red. Por lo tanto, tiene que encontrar una manera de resolver este problema. Mientras pensaba, Clark ya se había acercado a los Vengadores restantes. En ese momento, miraron a Clark con ojos llenos de odio y parecían querer destrozarlo vivo en el acto. Si te pidiera que convocarás a gente de Shield, no estarías de acuerdo, ¿verdad? Clark dijo de repente, ¿es Shield tu próximo objetivo? Preguntó Natasha, mirándolo fijamente. Como agente superior, su instinto le decía que la otra persona diría eso porque Shield es su próximo objetivo. Ni se te ocurra. Natasha dijo con saña. Clark se encogió de hombros como se esperaba. Al principio pensó que era poco probable que hiciera esto. Después de todo, estos tipos frente a él no eran tontos. ¿Cómo podían ser tan obedientes? Y, incluso si Clark usara amenazas, probablemente les resultaría difícil someterse. Después de todo, tanto Natasha como Bartón son agentes de primer nivel. Su profesionalismo no les permite ser santas madres, por lo que amenazar sus vidas obviamente no les sirve de nada. Por otro lado, el capitán de Estados Unidos tiene altas probabilidades de ser útil. Lástima, ya no es la época de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el capitán estadounidense no puede hablar con facilidad. ¿En cuanto a Hulk? Bueno, Clark ni siquiera estaba pensando en este tipo. Después de todo, Hulk no es Banner. E incluso Banner, en realidad, no le resulta fácil hablar. Después de todo, sigue siendo un criminal buscado. En este caso, no hay otra forma que pedirte que mueras primero. Clark dijo a la ligera. Tan pronto como terminó de hablar, el beso de la muerte en su mano instantáneamente se convirtió en una luz negra y golpeó a las pocas personas frente a él. Cuidadoso. Steve, que había visto el poder de esta cosa, inmediatamente levantó su escudo para bloquear el frente. Sin embargo, la luz negra que se avecinaba no tenía la intención de enfrentarlo de frente. Dobló una esquina y pasó por alto a Steve. Golpeó a Bartón detrás de él en un instante. Bartón, que acababa de sacar el arco y la flecha, sintió como si le hubieran golpeado con fuerza la cabeza. Una ola de mareo lo golpeó, y la escena frente a él de repente comenzó a girar, y todo su cuerpo mi conciencia estaba rosa, La luz negra giró alrededor de Bartón varias veces, atacando locamente a una velocidad invisible a simple vista. De repente, enormes cifras de daños seguían apareciendo por encima de la cabeza de Bartón. Bartón, que tenía un volumen de salud bajo, perdió la mitad de su valor de salud en solo unos segundos. Sonido metálico tilde. En ese momento, Steve finalmente hizo todo lo posible por usar el escudo en su mano para ayudar a Bartón a bloquear el ataque del beso de la muerte, pero antes de que pudiera sentirse feliz, Clark le dio un puñetazo en la mejilla y se apresuró a acercarse. De repente, toda la persona salió volando con sangre a borbotones. ¿Quieres salvar a alguien? Cuídate tú primero. Clark se burló y corrió hacia adelante, agarró la cabeza de Steve y la estrelló contra el suelo. Auge. Con un fuerte ruido, todo el suelo se derrumbó y había grietas por todas partes a su alrededor, que se curvaban y extendían. Salir. Steve, cuya cabeza había estado en estrecho contacto con el suelo, casi instintivamente agarró las manos de Clark en ese momento. Al mismo tiempo, dobló su cuerpo y trató de usar sus piernas para torcer el cuello de Clark. Pero, ¿cómo pudo Clark dejarlo triunfar? El próximo segundo, dos rayos de calor rojo golpearon directamente el rostro de Steve. La alta temperatura le quemó instantáneamente el cabello y las cejas, y una corriente de humo negro se extendió junto con el olor a quemado. Al mismo tiempo, una serie de figuras de daño continuaron apareciendo desde la parte superior de la cabeza de Steve. Steve, que ya se estaba quedando sin sangre, recibió un golpe aún más fuerte ahora. Todo su cuerpo fue aplastado por el impacto del rayo de calor y siguió presionando contra el suelo. Toda su cabeza estaba envuelta en una luz roja. Entra. A la vista de Clark, la barra de sangre que representaba la salud de Steve también había tocado fondo. El próximo segundo. La barra de salud está borrada. Mata al capitán de los Estados Unidos. 1-1 La interfaz de la misión se actualizó y la columna que decía capitán de los Estados Unidos se volvió de color dorado. Agáchate y recoge el equipo que explotó después de la muerte del capitán estadounidense. Entre ellos destacaba un escudo de estrellas rojo, blanco y azul. Clark lo recogió, lo miró en busca de familiaridad y lo arrojó en su mochila. Tiene un cuerpo de acero, por lo que no necesita el escudo del capitán América. Por otro lado, donde murió Thor, Clark pareció ver explotar un martillo. Debería ser su martillo de Thor. Quedan tres. Dijo Clark, girando la cabeza para mirar hacia el otro lado. Casi al mismo tiempo, Bartón de allí chorreó sangre y cayó en un charco de sangre. Después de que su cuerpo se moviera un par de veces, no hubo movimiento. Un, solo dos. Clark cambió sus palabras. Nivel. 48. Valor de la experiencia. 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0, 0, 0. Todavía quedan 16 millones antes de la actualización, que es solo la cabeza de un vengador, y resulta que hay dos frente a ti, explosión. Una figura voló boca abajo y golpeó con fuerza una pared gruesa. La pequeña figura no pudo soportar la enorme fuerza e inmediatamente soltó una gran bocanada de sangre, manchando el frente de rojo. Toca, 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 un sonido de pasos llegó de lejos y de cerca. Se detuvo frente a Natasha. Natasha, que resultó gravemente herida, levantó la cabeza y miró a la otra parte. Su bonito rostro estaba pálido, todavía goteaba sangre de su frente y parecía muy débil. En ese momento, ella luchaba por sostener su cuerpo. Varios intentos terminaron en fracaso. Finalmente, arreglañadiente se apoyó en la pared detrás de ella para pararse contra la pared. Pero todavía se balanceaba y parecía que iba a caerse en cualquier momento. Has llegado a tu límite. Clark dijo con calma. No esperes más, duerme bien y todas tus preocupaciones desaparecerán. Natasha lo miró enojada. No importa cuál sea tu propósito, no lo lograrás. Clark sonrió después de escuchar esto. No es así. Tú, un agente digno cuyas manos están manchadas de sangre, ¿no creerías la mentira de que el mal no puede vencer a la justicia? No puedo representar la justicia, pero nadie apoyará a una persona como tú. Natasha dijo o tilde. ¿Quién soy yo? Clark sonrió y dijo. Olvídalo, esto no tiene nada que ver contigo, vas a morir de todos modos. Al escuchar esto, Natasha no pudo evitar reírse. Sí, voy a morir, pero te estaré esperando en el infierno. Miró a Clark con ojos fríos. Clark se encogió de hombros con indiferencia, luego extendió la mano y agarró la cabeza de Natasha. De hecho, no eres ella en absoluto, ¿sabes, verdad? Natasha. Haz clic. Natasha, que tenía un signo de interrogación en el rostro, ni siquiera le preguntó a Clark qué quería decir con esta frase. Clark le rompió el cuello instantáneamente y sus últimos cientos de puntos de salud fueron eliminados instantáneamente, Vengadores menos uno. Al mismo tiempo, con la afluencia de puntos de experiencia masivos, la plantilla de Superman de Clark finalmente alcanzó el nivel 49, que es sólo el último nivel desde el nivel 50. Soltó su mano y dejó que el cuerpo de Natasha cayera al suelo. Clark se dio la vuelta en ese momento y miró hacia el otro lado. Allí, el alto Hulk persigue frenéticamente una luz negra. Y la luz negra que volaba al frente se dio la vuelta y empujó al grandulión que lo perseguía detrás. Entonces Hulk rugiría con furia y fuerza, casi como un loco. Ni siquiera miró hacia atrás cuando murieron sus compañeros. No esperaba que el ataque del alma estimulara a este gran hombre, pero el efecto es un poco mediocre. Clark miró la escena allí, sacudió la cabeza y dijo. Los valores de los atributos de Hulk son incluso más exagerados que los de los Vengadores que Clark ha resuelto antes. No sólo su valor de salud alcanza un nivel aterrador de 5 millones, sino que su poder de ataque también alcanza los 32.000, e, ahora son 35.000. Así es. El valor del atributo de esta cosa cambiará. Y siempre está mejorando. Al principio, su salud era de sólo 4 millones, pero ahora se ha disparado a un millón, y su capacidad de recuperación también es aterradora, incluso más aterradora que la superautocuración de nivel 4 de Clark. Con tal velocidad de recuperación de sangre, el daño del verso de la muerte no es nada para Hulk. Después de luchar durante tanto tiempo, Hulk sólo perdió unos pocos miles de puntos de sangre. Para su salud total de 5 millones, unos pocos miles de puntos de sangre realmente no son nada. Si es así, eso es todo. Entonces, incluso si Clark pasa más tiempo, siempre podrá matar a este tipo. Pero el problema es que el ataque del verso de la muerte hace que la ira de Hulk siga aumentando, volviéndolo cada vez más loco. Acompañando esta ira y locura hay un aumento masivo en los valores de los atributos. Por el momento, todavía puede mantener la apariencia de deducir docenas de puntos de sangre por segundo, pero después de un tiempo, a Clark le preocupa que el daño del verso de la muerte no pueda seguir el ritmo de su propia velocidad de recuperación de sangre. Además, el límite superior de salud también se disparará. ¿Cómo lucharemos entonces? Problema. Clark negó con la cabeza. Luego se dio la vuelta y fue a limpiar el campo de batalla. En cuanto a Hulk, no tenía buenas ideas por el momento, así que solo podía dejarlo así por ahora. O dejar que se calme primero, y cuando la ira disminuya, Clark podrá encontrar una manera de lidiar con él. Puede que para entonces sea mucho más fácil. Pero el problema es. Este chico se vuelve loco cuando lo estimulan, lo cual también es estresante. Después de recolectar las cosas que explotaron después de la muerte de varios vengadores, Clark miró principalmente el martillo que explotó Thor. Lamentablemente, esto no es Mjolnir en absoluto. Pero un martillo de calidad violeta. Aunque también viene con daño por rayo, en comparación con Mjolnir, todavía hay una brecha. No es nada, puedo venderlo cuando salga. Clark luego lo arrojó en su mochila, planeando encontrar una oportunidad para venderlo después de salir de la mazmorra, incluido el resto del equipo en su mochila. Después de limpiar el campo de batalla, Clark miró hacia el otro lado. Aullido tilde. El furioso Hulk sigue rugiendo persiguiendo a Kiss of the Hat. Pero este tipo es muy poderoso, pero su velocidad es un poco menos interesante, por lo que nunca podrá alcanzarlo y solo puede seguir desatando una ira incompetente desde atrás. Al ver esto, Clark negó con la cabeza, luego se giró y caminó hacia el otro lado. Como no podemos lidiar con Hulk en este momento, ocupémonos primero de Shield. En cuanto a cómo lidiar con eso, Clark ya tiene una idea en mente. Chitauri, parece que necesitamos tu ayuda. Sobre el océano Atlántico, a 10.000 metros de altura. En ese momento, dentro del vehículo espacial que había entrado en modo sigiloso, Nick Fury, director de Shield, estaba mirando la imagen en la enorme pantalla frente a él con su único ojo. ¿Quién me va a decir quién es esta persona? Nick Fury preguntó en voz alta con ira en su tono. Los agentes de los alrededores bajaron la cabeza y nadie se atrevió a hablar por temor a ofender al furioso director. ¿Qué debemos hacer ahora? En ese momento, el subdirector Iggy junto a él se atrevió a hablarle así a Nick Fury. Al escuchar esto, Nick Fury frunció el ceño y dijo. Vaya a Nueva York, New, y notifique a otras sucursales. No podemos permitir que los extraterrestres invadan nuestro planeta, debemos eliminarlos. Nick Fury tiene suficiente determinación, pero en la situación actual, la determinación no es suficiente. En este momento, todavía hay un gran problema que no se ha resuelto en Nueva York. Nick Fury también sabe que es peligroso ir a Nueva York ahora, pero no pueden oír solo por el peligro. ¿Cómo podría ser digno de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros? ¿Todavía quiere ser el director de Shield? No es su carácter acobardarse ante la batalla. Entendido, señor. Los agentes de abajo respondieron en voz alta. Nadie mostró una expresión de miedo en sus rostros. Incluso parecían un poco ansiosos por intentarlo, Nueva York, en algún lugar en un caótico campo de batalla. Actualmente, Clark está cazando a esos guerreros Chitauri para acumular puntos. Los Chitauri en esta copia son generalmente débiles. Ciertamente. Esto se debe a que Clark eligió la misión 1. Si elegía la misión 2, la fuerza de los Chitauri definitivamente mejoraría enormemente. Y ahora, tanto sus números como su fuerza individual son similares a los de la dificultad infierno. Incluso si hay una ligera diferencia, no es muy diferente. Sin embargo, simplemente cazar soldados Chitauri ordinarios te dará muchos puntos de experiencia. Un poco menos. Entonces Clark, a quien actualmente le faltaban puntos de experiencia para mejorar, se centró en esos guerreros Chitauri. Estos muchachos tenían muchos puntos de experiencia y también cazaron a los soldados Chitauri que encontraron en el camino. En solo media hora, el valor de la experiencia de Clark aumentó en más de 20 millones. Este tipo de eficiencia no se puede lograr afuera, por lo que solo se puede lograr en una copia. Exactamente. Solo en mazmorras con dificultad de pesadilla se puede dar ese tratamiento. Sopló un fuerte viento e incluso los grandes edificios en el suelo fueron arrastrados por el aire y luego hechos pedazos. Y esos soldados Chitauri volaron por todo el cielo uno a uno, y cuando cayeron, todavía estaban allí. Los vivos ya no son ni el 10%. En este momento, otro rayo de calor rojo lo atravesó y los soldados Chitauri restantes que aún estaban vivos murieron con él. El lado de Clark está experimentando el aumento de los roces de experiencia. Al mismo tiempo, Hulk del otro lado, después de perder su objetivo, giró la cabeza y apuntó con su lanza a Chitauri. Frente al arrasador Hulk, estos Chitauri no tuvieron suerte. Inmediatamente fue asesinado y abandonó su armadura. Ni siquiera los guerreros Chitauri pudieron bloquear el golpe de Hulk. Matando como loco. Los Chitauri se asustaron y comenzaron a huir, sin atreverse a enfrentarse a Hulk de frente. Por lo tanto, aunque la mayoría de los vengadores fueron asesinados por Clark, dejando solo a Hulk, la velocidad de avance de los Chitauri en realidad no aumentó mucho. Pasó más de media hora, pero toda la ciudad de Nueva York aún no fue capturada. Y justo en este momento, por fin llegó la gente de Schild. En el cielo. Los Kingheds llegaron desde fuera de la ciudad. Al mismo tiempo, en el terreno, también había una gran cantidad de agentes fuertemente armados que salieron del automóvil directamente afuera de la ciudad congestionada y luego corrieron al campo de batalla a pie. Clark, que estaba cazando guerreros Chitauri, también vio a estos tipos vestidos como fuerzas especiales. Los miró y rápidamente descubrió el símbolo del águila. Por fin ven. Los ojos de Clark se iluminaron. Apretó hasta matar al guerrero Chitauri frente a él, luego saltó, atravesó cientos de metros en un instante y aterrizó en medio del camino en la distancia con un fuerte ruido. Un equipo de personas que acababa de llegar. Los agentes de Schild se sorprendieron por la repentina aparición de la figura. Es el objetivo número uno, retírese. Retírese inmediatamente. El oficial que lideraba el equipo vio claramente la apariencia de Clark, y su rostro de repente cambió salvajemente y gritó fuerte. Al mismo tiempo, levantó la mano y levantó su arma sin dudarlo, apuntando a Clark frente a él. Para. No vengas. Gritó fuerte. Explosión. Una imagen residual pasó volando a una velocidad extremadamente rápida. Estos agentes de Schild no pudieron ver los movimientos de Clark con claridad en absoluto, y luego vieron al capitán parado frente a ellos volando boca abajo. Golpeando con fuerza la pared del edificio detrás de ellos, con un sonido de carne y huesos rompiéndose, su capitán explotó instantáneamente y se convirtió en carne y sangre por toda la pared. En un instante, la escena se volvió extremadamente sangrienta. Retírate. Retírate inmediatamente. Los otros agentes de Schild rápidamente se dieron vuelta y huyeron. Este no es un buen momento para ser leal y buscar venganza. Ahora es el momento de huir uno por uno. Este tipo que parece un humano frente a él ha matado a la mayoría de los vengadores. La aterradora existencia. ¿Cómo podrían ellos, seres mortales, sobrevivir a la lucha? ¿Correr? Clark sonrió. El siguiente segundo. Desapareció instantáneamente. Cuando aparecieron de nuevo, ya habían alcanzado a los agentes de Schild que escapaban. Agarró a uno de los agentes y luego lo usó como arma para golpear al otro agente que corría delante. Las dos personas chocaron entre sí al instante y luego rodaron a más de 10 metros de distancia. De repente, nadie supo cuántos huesos del cuerpo estaban rotos. Las dos personas, cubiertas de sangre, tenían un brazo alrededor del muslo del otro, y el muslo del otro estaba alrededor del otro. Cuellos, sangre brotando constantemente de sus bocas y narices, la muerte se acerca a ellos paso a paso. Los dos lucharon por respirar, pero lo que salió de sus gargantas fue un sonido como si soplaran en agua. Era sangre que le bloqueaba la garganta. Incapacidad para respirar, junto con dolores intensos en el cuerpo y una gran pérdida de sangre. En sólo unos momentos, la conciencia de los dos se volvió borrosa y la escena frente a ellos pasó del rojo sangre a ser tragada gradualmente por la oscuridad. En menos de 10 segundos, el suelo a su alrededor ya estaba lleno de cadáveres. Todo un equipo de agentes de S.H.I.E.L.D. no se salvó y todos murieron trágicamente en el acto. Después de terminar todo esto, Clark se sacudió el polvo de las manos y se dio la vuelta para encontrar el siguiente objetivo. En el campo de batalla, Clark siguió moviéndose en busca de objetivos. No son sólo esos agentes de S.H.I.E.L.D. incluso los Chitauri son sus objetivos. De todos modos, en esta ciudad ahora mismo, aparte de los Chitauri, hay agentes de S.H.I.E.L.D. o soldados americanos. Mata a todos los que ve, primero matando a la mayoría de ellos con un super aliento y luego liberando rayos de calor para despejar el área. Básicamente, si estos dos movimientos continúan, no quedarán supervivientes. De esta forma, pareció matar durante casi una hora. La plantilla de Superman de Clark finalmente alcanzó con éxito el nivel 50. Personaje. Humbling plantilla. Plantilla de Superman, SSSSS. Fuerza. 1101. Físico. 2201. Velocidad. 1101. Fuerza mental. 1101. Nivel de plantilla. 50. Valor de la experiencia. 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0. B.O.B. 132, 0, 60, 132, 0, 60. Poder de ataque. 1101. Defensa. 13.206. Coeficiente de crecimiento de la plantilla. 20, 40, 20, 20. Después de que la plantilla de Superman se actualizó al nivel 50, no es sorprendente que las cuatro habilidades originales se actualizaran al nivel 5. Lo que sigue es una mejora en los atributos. El irón human de nivel 5 le da a Clark un valor de salud 60 veces mayor que el valor físico y un valor de defensa 6 veces mayor que el valor físico. La capacidad de supervivencia mejora enormemente. Al mismo tiempo, el multiplicador de ataque del rayo de calor y el superaliento ha aumentado. Pero todas estas eran cosas que Clark había esperado antes y no había mucho que decir. Lo más importante fueron las nuevas habilidades que se despertaron después de que la plantilla se actualizó al nivel 50. La buena noticia es que la nueva habilidad no es una parodia de superhipo en la que Clark había pensado antes. Pero la habilidad de volar que siempre ha deseado. Habilidad. Super volador. Nivel 5. Introducción. Tu físico especial te brinda la capacidad de volar libremente en el aire y tu velocidad de vuelo será 6 veces mayor que tu atributo de velocidad. Aunque no sé por qué una habilidad de vuelo tiene que ir precedida por la palabra super. Pero tengo que admitir que esta habilidad es realmente buena. Propiedad de velocidad 6 veces la velocidad de vuelo. El atributo de velocidad de Clark es 1101 puntos, y su velocidad cuando corre por el suelo es cercana de 12 veces la velocidad del sonido, y 6 veces 12 veces, es decir, 72 veces. Volando a 72 veces la velocidad del sonido, esto ya es más rápido que cualquier avión en la Tierra en el universo cinematográfico de Marvel. Incluso los mejores aviones de combate del mundo están lejos de alcanzar esta velocidad. Auge. Sobre la ciudad, sonó un aterrador boom sónico, y junto con las nupes del boom sónico que florecían en el cielo, una pequeña sombra negra era vagamente visible pasando por el cielo sobre la ciudad a una velocidad extremadamente aterradora. Clark, que adquirió la capacidad de volar, dominó fácilmente la habilidad de viajar libremente entre ciudades a velocidades tan altas sin ninguna adaptación alguna. Después de todo, su velocidad en realidad es mucho más rápida que esto. Ha dominado esta hábil técnica durante quién sabe cuántos años, por lo que no hay necesidad de practicar. Sin embargo, después de adquirir la capacidad de volar, Clark se volvió mucho más fácil. Al menos no tuvo que saltar de una ciudad a otra cuando buscaba objetivos. Aunque eso no era demasiado problemático, siempre le daba a Clark una sensación extraña como una pulga. Qué bueno es ahora que puedes volar directamente en el aire y localizar rápidamente a la persona que deseas encontrar con sólo un vistazo rápido. En este momento. La azotea de la torre Stark. Clark cayó del cielo y atrapó a Loki que estaba a punto de escapar. Tu hermano está muerto, no hay razón para que sigas mostrando tu poder aquí. Clark le dijo a Loki quien fue estrangulado por su cuello. En comparación con Thor, la fuerza de Loki es realmente demasiado débil, principalmente porque pertenece al lado Chitauri en esta mazmorra, aunque no se ha visto afectado por él. Demasiadas mejoras. Frente a Clark, cuya plantilla de Superman había sido mejorada al nivel 50, Loki no parecía un boss villano en absoluto. Clark lo recogió por el cuello como si fuera un pollito. Bastardo tilde. Malditos terrícolas, déjenme ir. Loki, que estaba siendo estrangulado por el cuello, luchó salvajemente. Pero Clark permaneció impasible. La fuerza en sus manos siguió aumentando. A medida que los números de daño aparecían uno tras otro desde arriba de la cabeza de Loki, la lucha de Loki también se volvió cada vez más intensa. Los más impotentes. Finalmente, se escuchó un crujido de los huesos, su cabeza la de hoy no hubo movimiento. Soltando su agarre, Clark dejó que el cuerpo de Loki cayera al suelo y luego se inclinó para recoger el objeto que explotó después de su muerte. Libros de magia básicos y algunos equipos de calidad azul, ni siquiera un solo equipo de calidad violeta. No sé si es porque la fuerza de Loki es demasiado débil en esta copia. ¿O es porque el propio Clark tiene mala suerte? Afortunadamente, el propósito de Clark no era esperar que Loki hiciera explotar ningún equipo. Recogió directamente el cetro psíquico que Loki arrojó al suelo junto a él. Esta cosa muestra el letrero objeto de mazmorra, lo que significa que no se puede sacar de este espacio de mazmorra, pero cuando está en el espacio de mazmorra, Clark puede sostenerlo. De esta manera no podrán cerrar el portal. Clark sonrió y guardó el cetro mental. Todavía necesita al Chitauri para atraer a los chicos de Shiel, y no puede dejar que todo termine tan rápido. Entonces. Pensó en la clave para cerrar el portal, que era el cetro espiritual. Para ser precisos, debería ser la gema del alma. Mientras no haya un cetro espiritual, es imposible que Shiel cierre este portal pase lo que pase. De esta manera, incluso si la fuerza de los Chitauri no es tan buena en esta copia, al menos el uso continuo de tropas seguirá ejerciendo una gran presión sobre Shiel. En ese momento, tendrán que enviar más personas. Después de todo, no puedes renunciar a Estados Unidos, ¿verdad? Es más, no tiene sentido renunciar a Estados Unidos. Los Chitauri seguirán invadiendo otros países, por lo que solo tienen una opción. Enviar constantemente más personas para detener el avance de los Chitauri. En cuanto a un ataque con bomba nuclear, esa es una joya infinita. ¿Tienes miedo de una bomba nuclear? Incluso si toda la ciudad de Nueva York se convirtiera en un sumidero, no le pasaría nada a esta joya espacial. Por lo tanto, después de que le quitaron el cetro de la mente, solo el maestro antiguo que dominó la piedra del tiempo en toda la Tierra pudo cerrar el portal. Sin embargo, este es un espacio de mazmorra y no se sabe si el maestro antiguo existe. Incluso si existe, el maestro Gugi no puede intervenir. Al menos ella no se involucrará hasta que las cosas sean completamente irreversibles. Pero antes de eso, Clark todavía tiene un problema con el que lidiar. Hulk. Clark no tuvo nada que ver con este tipo antes, pero ahora que la plantilla de Superman se actualizó al nivel 50 y obtuvo la capacidad de volar, Clark ha pensado en una forma de resolver el problema de Hulk. No puedes vencerlo tú mismo. Este tipo debe matarlo en poco tiempo, o cuanto más pase el tiempo, más difícil será tratar con él. Por lo tanto, los métodos que Clark usó para tratar con otros vengadores no se aplicaron a Hulk. Pero ahora Clark tiene otra idea. Como todos sabemos, Hulk no puede volar. Si quiere moverse, debe tener un punto de influencia. De lo contrario, no importa lo fuerte que sea, no servirá de nada sin un punto de fuerza. Entonces, la solución de Clark fue enviarlo al espacio. En un entorno de vacío, Hulk, que había perdido su punto de apoyo, no podía moverse libremente en absoluto. Sin embargo, esto solo atrapa a Hulk y no resuelve completamente el problema. De modo que había un segundo paso en el plan de Clark. Pero no hay prisa por dar este paso. Primero necesita enviar a Hulk al espacio. Después de todo, si se le permite pelear nuevamente, la presión sobre Shield será mucho menor. Un Hulk furioso, y esos Chitauri no pueden soportarlo. Lo encontré, resultó estar aquí. En el cielo, la figura de Clark se detuvo de su estado rápido y miró un hueco en el metro de abajo. A través del agujero en el suelo, podía ver los cadáveres densamente apilados en el interior. Todos eran cadáveres de Chitauri. Y en lo profundo de la pila de cadáveres, una figura alta parecía un poco aburrida en ese momento, sosteniendo un cadáver de Chitauri en una mano y partiéndolo por la mitad. Fueron los Chitauri quienes lo atrajeron aquí. Pensó Clark. Pero no importa. Instantáneamente cayó del aire, pasó a través del agujero en el suelo y aterrizó directamente en el ruinoso metro de abajo. Explosión. El sonido del aterrizaje alarmó a la gente verde de allí. Casco. Un par de ojos verdes lo miraron al instante. Cuando vio a Clark, Hulk, que en ese momento parecía desinteresado y aburrido, de repente mostró una expresión de sorpresa y enojo. Aullido tilde. Hulk rugió enojado, obviamente sin olvidar a Clark, el enemigo que le había causado daño. Gran chico, ven aquí. Clark le señaló con los dedos. ¿Qué tipo de temperamento tiene Hulk? No puede soportar este tipo de provocación. Inmediatamente rugió y corrió hacia él. Los cadáveres que bloqueaban el camino fueron arrastrados directamente por él con enojo, uno por uno a la vez. Los cadáveres de los Chitauri fueron aplastados por ambos lados. Bajo la enorme fuerza, estos cadáveres fueron instantáneamente hechos ándicos. Al ver esto, Clark también sonrió levemente. Luego, en el momento en que Hulk corrió hacia adelante, de repente se elevó hacia el cielo y voló alto hacia el cielo. Explosión. Hulk que lo estaba alcanzando saltó directamente. En un instante, alcanzó a Clark que volaba. Te engañaron. Clark sonrió. El siguiente segundo. Abrazó a Hulk con fuerza por detrás, su velocidad instantáneamente aumentó al extremo y voló directamente hacia el cielo con él. Aullido tilde. Hulk atrapado rugió y quiso atacar, pero sus puños no pudieron golpear a Clark detrás de él. Solo podía usar ambas manos para golpear los dos brazos de Clark que lo sostenían. Enormes cifras de daños seguían apareciendo por encima de la cabeza de Clark. Sus cientos de miles de sangre casi fueron aniquilados en unos pocos golpes. En este momento, el estado energético de la estrella vuelve a entrar en juego. Bloqueó directamente la salud de Clark en uno punto. Afortunadamente, esto es un juego. Incluso si al personaje solo le queda el último punto de sangre, sus acciones y poder de ataque no se verán afectados. De lo contrario, en realidad, tener solo uno punto de sangre significa que has entrado en un estado cercano a la muerte y ni siquiera tendrás una conciencia clara, y mucho menos volar lejos de la tierra con Hulk. Es simplemente imposible. Pero este es un mundo de juegos, por lo que hace posible lo imposible. Hulk sigue golpeando a Clark en el brazo. Pero a Clark, que entró en el estado de energía estelar y tenía su salud bloqueada en uno punto, no le importaba en absoluto su ataque. Pero Hulk no sabía todo esto. Simplemente pensó que Clark era muy resistente, por lo que lo golpeó más fuerte, sin importarle siquiera que había perdido cientos de miles de puntos de salud debido a sus propios golpes, atmósfera terrestre. Clark agarró a Hulk, pasó directamente a través de la capa de escape y finalmente entró en el espacio. Clark también se sintió un poco incómodo cuando de repente entró en un ambiente de vacío, pero este sentimiento desapareció después de un momento. La misma cosa. Hulk es más o menos lo mismo. Nunca antes había estado en un ambiente de vacío y le resultó aún más difícil adaptarse que a Clark. Incluso estaba perdiendo sangre al principio, pero la pérdida de sangre no fue tan rápida como pudo recuperarse. Después de un tiempo, Hulk se adaptó al medio ambiente y su salud se estabilizó nuevamente. Luego, mientras su mente todavía estaba un poco aturdida, comenzó a mirar a su alrededor con curiosidad. En ese momento, Clark no podía hablar. Simplemente lo miró y luego voló directamente hacia la luna. Primero planeó arrojar a Hulk a la luna y luego enviarlo en su camino después de resolver los asuntos de Shield. Sería perfecto si accidentalmente volviera a la forma de Banner mientras estuviera en la luna. Banner, que es un ser humano común y corriente, no puede sobrevivir ni siquiera un minuto en un ambiente de vacío. Pero existe una alta probabilidad de que esto no suceda. Después de todo, Hulk no dejará morir a Banner. En una luna desolada, una figura verde cayó del cielo y golpeó la superficie de la luna que ya estaba llena de hoyos. Inmediatamente se creó un pozo profundo de 4 a 5 metros cuadrados. «Sólo quédate aquí bien». Clark dijo en su corazón mientras miraba a Hulk aterrizar en la superficie de la luna. Inmediatamente, se dio la vuelta y voló hacia la Tierra nuevamente, dejando atrás a Hulk quien salió gateando del pozo, solo y confundido ante la desolada escena a su alrededor. Campo de batalla de Nueva York. Después de perder a Hulk, un poderoso luchador, Shielt inmediatamente cayó en declive. Junto con la caza previa de Clark de un agente de élite de Shiel, la cantidad de agentes que enviaron al campo de batalla se redujo repentinamente en aproximadamente un 80%. Los restantes no pudieron detener en absoluto la ofensiva Chitauri. «No tengo elección». Nick Fury solo pudo iniciar una orden de llamada nuevamente, ordenando que vinieran más agentes. Siguiendo la orden de Nick Fury, una gran cantidad de agentes de Shielt se apresuraron desde todo el país, e incluso aquellos del extranjero recibieron órdenes de correr a los Estados Unidos y abordaron el avión uno tras otro. Cuando Clark regresó al campo de batalla en la Tierra desde la luna, descubrió que Chitauri y Shielt estaban peleando en pleno apogeo nuevamente. Shielt en la copia de Pesadilla tiene un poder sin precedentes. Aunque todavía hay una gran cantidad de elementos de Hydra en su interior, al menos han alcanzado temporalmente un entendimiento tácito a la hora de enfrentarse a extraterrestres. Trata con los extraterrestres primero y hablaremos de otras cosas después de que los extraterrestres sean derrotados. Entonces, esta vez, es raro que Hydra no haya salido a causar problemas y crear más problemas a Nick Fury. Es hora de cosechar otro lote. Clark dominaba todo el campo de batalla desde una gran altura. En un abrir y cerrar de ojos, ya se estaba lanzando hacia el suelo. Al mismo tiempo, Nick Fury, que estaba sentado en el centro del helicóptero y al mando, también recibió la noticia de que Clark había vuelto a entrar al campo de batalla. De repente su rostro se volvió oscuro otra vez. Ordenen a todos que no se enfrenten a este tipo de frente, que se ocupen primero de los extraterrestres. Ordenó Nick Fury. No es que odie a los extraterrestres más de lo que odia a Clark. De hecho, Nick Fury odia a Clark, quien casi destruyó a todos los vengadores, más que a esos extraterrestres. Pero hay uno, el hecho es, no hay absolutamente nada que puedan hacer con respecto a esta persona ahora. Si a sus agentes se les permite enfrentarse frontalmente al oponente, sólo sufrirán las consecuencias. Por eso Nick Fury dio esta orden. Simplemente no quería que sus agentes volvieran a sufrir una gran cantidad de bajas. Sólo, ¿podrá realmente conseguir lo que quiere? Infíeme. Encuentre el objetivo y retírese inmediatamente. Retírate. Retírate rápido. Ah. En el helicóptero, todo el rostro de Nick Fury era negro y azul, con sólo un ojo restante, mirando la pantalla frente a él, escuchando los últimos segundos de los agentes en el campo de batalla antes de morir. Toda la persona no pudo evitar temblar ante el mensaje. Esto es molesto. En sólo 10 minutos, la cantidad de agentes que perdieron ante Clark fue más de la mitad de la cantidad de agentes en todo el campo de batalla. Este resultado enloqueció un poco a Nick Fury. No entendía por qué este tipo estaba apuntando a Shielky de esta manera. ¿Podría ser, está del lado de estos extraterrestres? Pero eso no está bien. En el medio, este tipo mató a los alienígenas sin piedad. Mató un área grande a la vez y no parecían propias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diablos está haciendo este tipo? Nick Fury no podía adivinar lo que Clark estaba pensando en absoluto. Siempre sintió que este hombre parecía estar enfermo. Mataría a todos los que viera de todos modos, sin importar si eran enemigos o uno de los suyos. Oh, a sus ojos, no existe tal cosa como no tener nadie propio. Señor, si esto continúa, toda nuestra gente morirá. En ese momento, Ille junto a él no pudo evitar decir lo sé. Nick Fury dijo con una cara oscura. ¿Dónde está el ejército? ¿Esos tipos todavía están discutiendo en este momento? Ille negó con la cabeza y dijo que no lo sabía muy bien. El Ministerio de Defensa Nacional había estado teniendo una reunión temprano en la mañana, pero aún no había terminado y ya no sabía qué discutir. Aunque enviaron muchas tropas, perdieron mucho dinero. Después de la primera parte, los despachos siguientes no fueron tan activos. Básicamente, su gente de Shielde estaba bloqueando el frente. Estos chicos, podría ser que querían aprovechar esta oportunidad para debilitar su poder de Shielde. De ninguna manera. ¿No puede ser tan estúpido? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Sigues pensando en luchas internas? Ille sintió que no entendía bien los pensamientos de los miembros del Departamento de Defensa y del presidente. No sé si tienen alguna pista en sus corazones. Justo cuando estaba pensando en ello, de repente sonó el teléfono celular en el bolsillo de Nick Fury. Nick Fury sacó su teléfono celular y miró el número que figuraba en él, luego se lo acercó a la oreja para contestar. Saca a tu gente de Nueva York, donde explotará una bomba nuclear en 15 minutos. La persona al otro lado del teléfono simplemente dijo una palabra y luego colgó. Nick Fury sostuvo el teléfono con fuerza con el rostro oscuro. Si la calidad de este teléfono no fuera lo suficientemente buena, lo habría aplastado. Dijo con cara sombría, Nick Fury inmediatamente ordenó. Que todos se retiren, inmediatamente. Al escuchar esto, Ille junto a él frunció el ceño y preguntó. ¿Qué pasó? Nick Fury respiró hondo y dijo. Decidieron utilizar bombas nucleares. Colina 2... pero, todavía hay muchas personas atrapadas en la ciudad que no han escapado. Ella dijo. Ella no podía soportarlo. Nick Fury ya no dijo nada. Él tampoco podía soportarlo, pero este asunto no era algo que él pudiera decidir. La persona que acaba de llamarlo era el presidente y no tenía derecho a cambiar la decisión del presidente. Dios lo bendiga. Ille dijo en silencio. Por otro lado, después de que Clark volvió a matar a un grupo de agentes de SHIELD, de repente descubrió que estos tipos estaban comenzando a evacuar e inmediatamente se dio cuenta de algo. Es este otro lanzamiento de arma nuclear. Clark adivinó de inmediato el motivo. Después de todo, él también es una persona que ha sido bombardeada con armas nucleares más de una vez, así que tiene experiencia. ¿Realmente no hay nada nuevo, excepto bombas nucleares o bombas nucleares, eso es todo? Clark negó con la cabeza, pero luego salió volando de la ciudad de Nueva York. Este es un mundo de juegos, no una realidad. No tiene la capacidad de resistir el bombardeo de una bomba nuclear. Es mejor escapar primero, Clark dijo que las autoridades estadounidenses no tienen trucos nuevos. De hecho, también quieren cambiar sus trucos, como usar algunas armas espaciales o armas destructoras de planetas más potentes. Pero, no lo hicieron. Las bombas nucleares ya son su medio más poderoso. ¿Qué usarían si no usaran bombas nucleares? ¿Debería dispararles balas una por una? Sin mencionar si morirá si lo golpean, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo tomará? Estados Unidos no puede permitirse el lujo de iniciar una guerra en su propio país. Por lo tanto, sólo pueden optar por utilizar bombas nucleares para resolver esta invasión alienígena a expensas de una ciudad y un gran número de personas inocentes. ¿Sólo, conseguirán su deseo? Ya sabes, en la mazmorra de dificultad infierno, me también intentó volar la nave nodriza Chitauri con una bomba nuclear, pero fracasó. Y ahora, aunque la nave nodriza Chitauri no ha llegado directamente a la Tierra, ¿puede el portal con las piedras del infinito como núcleo ser destruido por una bomba nuclear? En realidad, el resultado final ya estaba determinado. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos aún no lo sabe y sigue soñando que una bomba nuclear puede resolverlo todo. Incluso se están consolando a sí mismos. Sacrificar a personas inocentes en Nueva York es salvar a más personas. No quieren, pero no hay manera. Con tal consuelo, mi corazón que era un poco intolerable de repente se sintió mucho mejor, quince minutos después. La bomba nuclear llega como se esperaba. Un grupo de aviones de combate escoltó al bombardero que portaba la bomba nuclear. A expensas de la mayoría de los aviones de combate, finalmente lograron escoltar al bombardero para lanzar una bomba nuclear con un rendimiento de decenas de millones sobre Nueva York. Cuando la bomba nuclear cayó a una altura de unos 300 metros cerca del suelo, en un instante, una luz resplandeciente se tragó el mundo. La aterradora explosión nuclear fue como destruir el mundo y destruir la Tierra. Todo lo barrido por el impacto de la explosión se transformó en un infierno. La horrible escena incluso hizo que la persona que miraba al otro lado de la pantalla se quedara en silencio. Y aquellas personas que originalmente se escondían bajo tierra o en ciertos edificios sólidos fueron destrozadas en innumerables pedazos en un instante, junto con los edificios en los que se escondían, frente a la horrible explosión nuclear. Aquellos cerca del centro de la explosión nuclear fueron instantáneamente vaporizados, sin dejar ni siquiera cenizas. Lo que es más gratificante es que quienes ordenaron el lanzamiento de la bomba nuclear no vieron esta escena, por lo que sus corazones se salvaron del sufrimiento. Al mismo tiempo, con la explosión de la bomba nuclear, innumerables Chitauri murieron instantáneamente. Pero todos los Chitauri que llegaron a este lado de la Tierra a través del portal murieron en la explosión nuclear, y nadie se saldó. Bajo las bombas nucleares, todos los seres vivos son iguales. Aunque esta frase no es absoluta, por el momento sí es efectiva. Clark, que ya había escapado de la zona de la explosión con anticipación, volaba en el aire en ese momento, enfrentando el viento feroz que soplaba a 100 kilómetros de distancia, entrecerrando los ojos para observar esta espectacular escena. Aunque no es la primera vez que lo veo. Clark incluso ha visto explosiones nucleares más grandes que esta, pero en este momento todavía está un poco emocionado. Las armas nucleares son dignas de ser las armas superasesinas en manos de la humanidad. Una ciudad tan próspera fue instantáneamente arrasada después de que explotó una bomba nuclear. Sin mencionar que este lugar ya no sería adecuado para la supervivencia humana durante décadas o cientos de años en el futuro. Esto equivale a deducir por la fuerza un área del mapa de su propio país. Pero para tratar con extraterrestres y evitar la posibilidad de destruir el país. Los estadounidenses también están dispuestos a correr riesgos. Solo, tienen miedo de quedar decepcionados. Porque Clark ya había visto la tenue luz azul en el polvo de la explosión nuclear. Él, aún allí. Al mismo tiempo, a través de imágenes satelitales, las sonrisas en los rostros de los altos ejecutivos de Estados Unidos se congelaron en un instante. Un destello de luz azul apareció gradualmente a medida que se extendía el polvo de la explosión nuclear. Eso es, ese portal. Todavía está ahí. Ni siquiera una explosión nuclear podría sacudirlo en absoluto. Este, todas las personas presentes quedaron atónitas y parecían haber perdido la capacidad de hablar de repente. El presidente de allí, que había estado sentado erguido, se desplomó directamente en su silla en ese momento y toda su persona exudaba un aura de desesperación. América, se acabó. Esta idea viene a la mente de muchas personas. Por otro lado, en el helitransporte. Nick Fury y Hill también vieron este resultado. Los dos también guardaron silencio. Es solo que, en comparación con esos funcionarios de alto nivel en los Estados Unidos, Nick Fury ya había hecho ese juicio de antemano, pero antes todavía tenía la más mínima esperanza. Después de todo, había estudiado gemas espaciales y Nick Fury lo sabía muy claramente. Horrible. Por eso, cuando se conocieron los resultados, aunque Nick Fury estaba decepcionado, no se sentía desesperado. Quizás, es hora de volver a llamarla. Nick Fury bajó la cabeza y miró el busca personas que llevaba en la cintura. Esa fue su última carta de triunfo. También era una carta de triunfo que solo usaría cuando estuviera en una situación desesperada. Ahora. Quizás sea el momento. Justo cuando Nick Fury estaba considerando notificar al Capitán Marvel para que regresara corriendo a la Tierra y salvara este mundo que estaba a punto de caer, un fuerte ruido repentino interrumpió su pensamiento. Frente a sus ojos, el sólido parabrisas estaba gravemente destrozado. Una figura quedó suspendida en el aire y apareció frente a todos ellos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Fury? Dijo Clark con una leve sonrisa. El ojo de Nick Fury se abrió y, después de pensar casi instantáneamente, agarró el busca personas que tenía en la cintura con una mano. Pero el siguiente segundo, el cuerpo de Nick Fury explotó instantáneamente. El busca personas que acababa de quitarse y no había tenido tiempo de enviar un mensaje también salió volando y luego fue sostenido suavemente por una mano. Quiero pedir ayuda, pero no es una buena idea. Clark miró el busca personas que tenía en la mano, sonrió y miró a Nick Fury, que se levantaba del suelo tosiendo sangre. Busca personas misterioso. Introducción. Un busca personas inusual, tal vez haya algún secreto escondido en él. Esta es una introducción al busca personas que sostiene Clark. Parece dar a la gente una sensación misteriosa, pero a excepción de algunos accesorios introducidos en los juegos generales, la mayoría de ellos son productos de trampa y en realidad no sirven de nada. Sin embargo, el busca personas en las manos de Clark tiene una gran utilidad, pero este uso no le sirve de nada a Clark. No solo es inútil, sino incluso perjudicial. Entonces él no lo usaría de todos modos. Haz clic. El busca personas que tenía en la mano quedó hecho pedazos. Esta vez se considera reembolsado en su totalidad. Clark tiró el residuo que tenía en la mano y luego miró a Nick Fury, que luchaba por levantarse. ¿Alguna otra carta de triunfo? Preguntó con una sonrisa. Nick Fury lo miró enojado, pero no podía hacer nada. Parece que se ha ido. Clark sonrió levemente, luego se acercó a Nick Fury, lo agarró del cuello con una mano y lo levantó. Explosión. Hubo un disparo. La bala alcanzó a Clark en la nuca. No. Causó uno punto de daño. Se dio la vuelta y miró a ella, que le apuntaba con un arma detrás de él. No te preocupes, tú eres el siguiente. Clark dijo. No lo entenderás. Nick Fury luchó por hablar, pero tan pronto como terminó de hablar, a Clark le rompieron el cuello. ¿Qué dijiste? Preguntó Clark con una sonrisa. No hubo respuesta. Todos están muertos, ¿cómo responder? Al mismo tiempo, la columna marcada director de SHIELD en la lista de tareas se convirtió en oro completado. Plop. Suelta tu mano y el cuerpo cae. Hubo un sonido sordo en el suelo. Clark se dio vuelta y miró a ella y a otros agentes de SHIELD detrás de él. Es tu turno. Rayo de calor. El rayo rojo lo atravesó. En un instante, los cuerpos de todos los agentes presentes fueron cortados en dos pedazos. Los cadáveres carbonizados que exudaban ráfagas de olor a quemado cayeron por todo el suelo. Al mismo tiempo, todo el helitransporte. La cabeza también se abrió y el metal en la fractura se derritió por la alta temperatura, convirtiéndose en un líquido rojo espeso de alta temperatura y goteando. Hubo un ruido fuerte y se abrió un gran agujero en el techo sobre su cabeza. Clark salió corriendo del cielo. Dentro de la nave nodriza, miré hacia el enorme helicóptero que estaba debajo y luego mis ojos liberaron rayos de calor de alta temperatura, que destruyeron directamente los cuatro motores de la nave nodriza. Instantáneamente. El enorme helicóptero cayó al suelo con una nube de humo. Los agentes que todavía estaban en el helicóptero también estaban entrando en pánico y tratando de escapar en ese momento. Sin embargo, la nave nodriza que cayó perdió todos sus motores y todo el casco se balanceó. Les resultó difícil incluso dar unos pocos pasos, y mucho menos escapar es imposible. Unos minutos más tarde, retumbo. En el suelo, a diez mil metros más abajo, se produjo una impactante explosión, acompañada de enormes llamas que se elevaron hacia el cielo. Un humo espeso llenó el aire, y al mismo tiempo, en la interfaz de la misión de Clark, la columna que muestra destruir Shield también cambió de blanco a dorado. ¿Eh? Clark tenía una expresión algo sorprendida. ¿Esto está hecho? Inesperadamente, esto parece ser mucho más simple de lo que Clark pensaba originalmente. En otras palabras, los agentes de Shiel que todavía están activos afuera son en realidad miembros de Hydra. ¿Y Hydra no está incluida en la misión? Clark pensó en una posibilidad. Solo podía pensar en esta posibilidad, de lo contrario no habría forma de explicar por qué la misión se completó repentinamente ahora. Antes de venir, Clark ya había solucionado las explosiones nucleares de Nueva York. Los agentes de Shield que escaparon antes y ahora destruyeron el helicóptero. A juicio del autor intelectual del juego, esta debería ser toda la fuerza ortodoxa de todo Shield. Los restantes son la serpiente de nueve cabezas. No contado en la misión. Esto me ahorra muchas cosas. Murmuró Clark. De esta manera, su misión solo dejó al último Urk. El Sol es una estrella joven. La existencia del Sol es la base de todo el sistema solar. Sin la enorme gravedad estelar del Sol, los planetas del sistema solar no se juntarían y sería imposible formar un sistema estelar. Para Clark, que encarna el modelo de Superman, el Sol es también la fuente de su poder. En este momento, Clark se paró frente a la joven estrella. Y en su mano, sostenía una figura verde que era mucho más fuerte y más alta que él. Casco. Vamos, déjame llevarte en tu último viaje. Dijo Clark en su corazón, y luego arrojó al Urk que sostenía en sus manos hacia el Sol con ambos brazos. Bajo la influencia de la enorme gravedad del Sol, Urk lanzado continuó acercándose al Sol a una velocidad extremadamente rápida. Una estrella que emite luz y calor. A medida que la distancia entre los dos continúa reduciéndose, siguen apareciendo figuras de daño desde la parte superior de la cabeza de Urk. A medida que la distancia se acerca cada vez más, el calor la alta temperatura continúa quemando el cuerpo de Urk. Aunque la temperatura no es particularmente alta ahora, ya puede causarle algún daño, y no puede evitar este tipo de daño aunque quiera, por lo que solo puede llevarlo. Pero en este momento el daño estaba lejos de seguir el ritmo de recuperación de Urk, por lo que solo perdió cientos o miles de puntos de sangre en un segundo y se recuperó nuevamente al segundo siguiente. Pero a medida que Urk continúa acercándose a la superficie del Sol, este tipo de daño también está aumentando rápidamente, y pronto ha cambiado de una tasa de pérdida de sangre de miles de puntos por segundo a varios miles de puntos por segundo. En ese momento, una llama deslumbrante estalló repentinamente en la superficie del Sol y envolvió a Urk, que se acercaba al Sol. En un instante, una cifra de daño aterrador apareció desde la parte superior de la cabeza de Urk. Menos 1000, 000. En un instante, el volumen de sangre de Urk se dedujo directamente en un millón. En un instante, la barra de salud bajó mucho. Urk, que resultó gravemente herido, rugió en silencio. No tenía de dónde pedir fuerza en el vacío, por lo que solo podía seguir moviendo las manos y los pies, como si quisiera golpear la gran bola de fuego que tenía delante. Entonces, con su fuerza actual, no podría dañar al Sol en absoluto. El final sería que él sería enterrado en el fuego. No hay una segunda posibilidad. A lo lejos, Clark, que estaba viendo esta escena, no pudo evitar revelar una leve sonrisa. Efectivamente, este método funciona. Pensó para sí mismo. Mientras la figura de Urk se sumergía por completo en la superficie del Sol y continuaba profundizando, Clark también abrió la interfaz de la misión, siempre prestando atención a los cambios en la información de la misión anterior. Pasaron unos 5 minutos. Parece que, Kid de Urk que se muestra en la interfaz de la misión ha cambiado a un estado dorado completo. Está bien, pero es una lástima que las cosas que explotó Urk no se puedan obtener. Clark dijo en su corazón. Pero esta pérdida no es nada comparada con la ganancia de completar la misión. Después de todo, Clark no cree que Urk le revele nada particularmente útil. Como máximo, será una ráfaga de la clave para pasar de nivel. Pero esto de Clark ya había explotado en Thor antes. No solo Thor. Incluso el capitán de Estados Unidos hizo explotar uno, pero ambos tienen la misma clave y el Clark adicional no sirve de nada. Ding. La misión de copia se ha completado. Con las indicaciones del sistema sonando en mis oídos. La figura de Clark también se convirtió en un rayo de luz y desapareció en este espacio de copia. Las recompensas por esta copia se están liquidando. Elección de mayor dificultad, puntuación de copia más uno. Sobrevive a una bomba nuclear, copia puntuación más uno. Destruye un país, copia puntuación más uno. Completa todas las tareas solo y la puntuación de copia será más uno. Muerte maravillosa, Ulk, puntuación de copia más uno. Se está calculando la puntuación final, calificación. Nivel SSSSS más. Obtenga recompensas adicionales. Dos mil millones de puntos de experiencia, cofre del tesoro de equipo mítico uno. La figura de Clark apareció aquí fuera del portal de la mazmorra. Al mismo tiempo, felicitaciones. Completaste el modo de dificultad New Mare de Avengers, uno, con un desempeño excelente. Como el primer jugador en este mundo en superar la mazmorra de dificultad New Mare y lograr el logro SSSSS más en este modo de dificultad, pronto podrás completar el mundo del juego para ti. Anuncio y recompensa. Dos mil millones de puntos de experiencia. Caja del tesoro de equipo mítico uno. New Mare buster una insignia. ¿Ocultar un hombre? No. Clark no duró en absoluto. El siguiente segundo. Anuncio mundial. El jugador Rain completó el primer paso del modo de dificultad Vengadores, uno, pesadilla con un rendimiento excelente y logró el logro de autorización SSSSS. Recompensa especial. Dos mil millones de puntos de experiencia. Caja del tesoro de equipo mítico uno. Pesadilla buster una placa. Los tres anuncios mundiales consecutivos hicieron que los jugadores que estaban haciendo varias cosas dejaran de hacer lo que estaban haciendo y escucharon las indicaciones del anuncio sonando en sus oídos con una expresión de sorpresa en sus rostros. No es así. El jefe de desembarco del rey acaba de despejar la mazmorra Avengers, uno, en dificultad infierno, y ahora la ha superado en dificultad pesadilla. Y también es un logro 5S+. Larga vida tilde. El jefe de desembarco del rey está tratando de dominar este mundo del juego. El jefe es poderoso tilde. ¿Aceptará el jefe al hermano menor? Riendo, esos grandes gremios todavía estaban superando la dificultad del infierno, pero resultó que un individuo ya había superado la dificultad de la pesadilla solo, una bofetada. ¿Qué bofetada? ¿Es tan sencillo lo que dijo la persona de arriba? Ten cuidado de ser el objetivo del gran gremio. ¿Estás tan asustado? Si tienes la habilidad, deja que apunten al gran jefe de desembarco del rey. Un grupo de cobarde solo intimidarán a aquellos que son más débiles que ellos. ¿Qué tontería es desembarco del rey? Es solo una muestra temporal de prestigio. Solo mira, este tipo será superado por esos grandes gremios en poco tiempo. Después de todo, los grandes gremios necesitan recursos y personas. ¿Por qué una sola persona debería estar sola? ¿Pelear con el gran gremio? ¿Ese es el perro de arriba? ¿Tu amo se olvidó de atarte? Te dejó salir corriendo y morder a la gente al azar. Invencible. Se acerca la primavera de nuestro pueblo individual. Los de arriba, por favor, despierten. ¿No creen que todos los Sanren tengan la fuerza del jefe de Junlin, ¿verdad? De ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, el jefe de desembarco del rey es un caso especial. Es mejor no tener expectativas demasiado altas para otros Sanren. En el canal regional, todos hablaban sobre el hecho de que Kings Landing había superado una vez más la mazmorra de dificultad pesadilla. El Irón Sword Club, que aún estaba conquistando la mazmorra de dificultad infierno, se ha convertido una vez más en uno de los temas de conversación. Algunos jugadores incluso fueron a la sala de transmisión en vivo del Irón Sword Club para preguntar qué pensaban. El enojado Dao Zen Jiu Zou inmediatamente cerró la transmisión en vivo enojado. Ya no le importaban los chismes, porque si volvía a ver estos contenidos tenía miedo de volverse loco de ira, por lo que esta vez optó por apagar la transmisión en vivo sin dudarlo. Gan. Maldito desembarco del rey, espera conmigo. Dao Zen Jiu Zou maldijo ferozmente en su corazón. ¿En cuanto a cuando darle una lección a Junlin? Este, probablemente tomará un tiempo. Después de todo, Dao Zen Jiu Zou no es tonto. Un gran jefe que pueda superar la mazmorra de dificultad de pesadilla por sí solo no podrá vencerlo incluso si usa a toda la fuerza de toda la sociedad de la espada de hierro. Este tipo de cosas no se pueden resolver solo con ira. Debe calmarse. Después de todo, él es el presidente del Irón Sword Guild. Si incluso él pierde la calma, ¿cómo puede esperar que otros miembros del gremio tengan éxito? Justo cuando el mundo exterior hacía varios comentarios y discusiones sobre Clark. En ese momento, Clark estaba contando la cosecha de esta copia. Cuatro mil millones de puntos de experiencia elevaron su nivel directamente al nivel 58, y todavía le sobraban 300 millones de puntos de experiencia. También hay dos cofres del tesoro de equipos míticos como recompensa. Mitt tiene un nivel de equipo más alto que Golden Legend, y aunque solo hay una diferencia de nivel entre los dos, la brecha entre ellos es extremadamente amplia. Cualquier pieza de equipo mítico puede convertir a un jugador originalmente mediocre en un jugador fuerte. Y sigue siendo el mejor. En un salón privado de un restaurante. Clark terminó su comida y sacó los dos cofres del tesoro de equipo mítico que había obtenido antes y los colocó sobre la mesa frente a él. El equipo mítico es un poco emocionante. Clark murmuró, luego extendió la mano y abrió uno de los cofres del tesoro de equipos míticos. Cuando se abrió el cofre del tesoro, un estallido de luz lleno de aura sagrada emanó de él. A la luz, un par de protectores de brazos dorados oscuros flotaron lentamente fuera del cofre del tesoro y llamaron la atención de Clark. Son un par de protectores para los brazos. Clark extendió la mano para atraparlo y luego comprobó sus propiedades. Agarre del cielo. Calidad. Mítica. Atributos. Todos los atributos más 500. La única característica mítica. El juicio de Dios, ataca con daño sagrado de fuerza 3 más espíritu 3. Los atributos de Avens Grasp son muy simples, solo agregue 500 a todos los atributos para que quede claro. Las características de los equipos míticos también son diferentes de las características exclusivas de otros equipos. dependiendo del equipo, habrá diferentes características, pero cada pieza de equipo mítico solo tendrá una característica, y no se repetirá. Obviamente, el enfoque de Avens Grasp está en el ataque. El daño sagrado es daño real e ignorará la presencia de defensa. Y el daño adicional, que es tres veces la fuerza y el poder mental, es aún más significativo. Con los atributos de Clark, ese daño ya es considerable e incluso puede describirse como aterrador. Bien. Clark asintió con satisfacción y lo equipó en su cuerpo. Luego abrió la segunda caja del tesoro mítico. Esta vez, una espesa luz sangrienta salió de la mítica caja del tesoro, con un olor a sangre llegando a sus fosas nasales. La caja se llenó de aire. Mientras el aura llenaba el aire, en la luz sangrienta, una espada larga y oscura flotó desde la caja del tesoro. Clark extendió la mano, lo tomó y luego comprobó sus propiedades. Dios asesino calidad. Mítica. Atributos. Fuerza más 3.000. La única característica mítica. Godkiller, cada ataque debe ser un golpe crítico y el daño del golpe crítico aumenta en un 5.000, por ciento. Aunque Clark estaba mentalmente preparado, no pudo evitar sorprenderse después de ver las propiedades de este Godkiller. Es un atributo de fuerza muy puro y único, pero el aumento es tan grande que se agregan 3.000 puntos completos de atributo de fuerza, pero esta es la segunda mejor opción. Lo que realmente sorprendió a Clark. O sus propiedades míticas. La característica asesino de dioses no sólo garantiza que el ataque explotará, sino que también aumenta el daño del golpe crítico en un 5.000 por ciento adicional. Esto es un aumento directo de 50 veces el ataque. ¿Qué cambio? Murmuró Clark. 50 veces el daño provocó que Clark, que ya era muy fuerte en ataque, resultará herido directamente y explotará. Si tuviera esta arma antes, ¿por qué usaría engaños para lidiar con Hulk? Ataca directamente sólo córtalo. ¿Lo creas o no, puedes matar a Hulk en minutos? Esta característica es simplemente demasiado explosiva. No hace falta decir que, equipado directamente con este Godkiller, los atributos de fuerza de Clark se dispararon instantáneamente, mientras sostenía al Godkiller en su mano. Una fuerte sensación de poder surge espontáneamente. No existe ninguna regla en el mundo trascendente que indique que sólo se debe equipar un arma. Mientras puedas controlarlo, puedes usar cientos de ellos. Pero el atributo del arma es disfrutar sólo de uno. Prima. Pero las características pueden superponerse. En este momento, Clark estableció el Godkiller como arma principal, y el beso de la muerte anterior se usó como arma secundaria. De todos modos, el beso de la muerte sólo requiere control mental. Eso es todo, no es necesario que lo tengas en tus manos para nada. No hay conflicto entre los dos. Y con el golpe crítico 50 veces mayor del asesino de dioses, el beso de la muerte se volverá aún más aterrador. Después de todo. Su frecuencia de ataque es alta. En el salón de una villa. En ese momento, varias figuras estaban sentadas aquí, mirándose entre sí. Todos, creo que han adivinado por qué llamé a todos aquí. En ese momento, un hombre de hermoso rostro que parecía un agudito dijo. Esta vez en desembarco del rey, despejé la mazmorra de nivel pesadilla y obtuve directamente dos cofres del tesoro de equipo mítico. Supongo que no necesito explicar más sobre qué es el equipo mítico, ¿verdad? Todos los demás aquí lo miraron, esperando que continuara. Pero, de hecho, todos ya lo sabían en su corazón. Sabían la razón por la que los presidentes de los grandes gremios se reunieron hoy aquí. Un hombre que parece un erudito los miró y luego dijo con una leve sonrisa. Tenemos que admitir que la existencia de desembarco del rey ha representado una gran amenaza para nosotros, los grandes gremios. Si se le permite seguir creciendo, para todos nosotros, no hay buenos resultados. Por lo tanto, propongo que unamos fuerzas para acabar con desembarco del rey. En ese momento, Dao Zengyuzhou, que estaba sentado en un sofá, se burló y dijo. ¿Matar a Hunlin? ¿No me digas que no conoces la fuerza de ese tipo? Todos sabéis cómo es una mazmorra de nivel de pesadilla. Él puede superar el nivel por sí mismo. ¿Qué tan fuerte es? ¿Puede ser igualado por el número de personas? El hombre con aspecto de erudito lo miró y no estaba enojado por la pregunta de Dao Zengyuzhou. En cambio, continuó diciendo en un tono suave. Por supuesto, todos sabemos que la fuerza de Huniolin es aterradora. Pero con tantos de nuestros grandes gremios uniendo fuerzas, ¿realmente no podemos lidiar con un desembarco del rey? ¿O eres reacio a desprenderte de tus tesoros? Permítanme hacer una declaración primero. Nuestro gremio Samsara está dispuesto a pagar un pergamino de castigo para lidiar con desembarco del rey. Pergamino del castigo. Todos los presidentes de estos grandes gremios aquí lo miraron sorprendidos. Por supuesto que han oído hablar del nombre del pergamino del castigo. Samsara Guild una vez usó este pergamino en un desafío de mazmorra, y el efecto fue hacer que esos atributos directamente se redujeran a una décima parte de su valor original. El boss, que originalmente era imbatible, fue fácilmente asesinado por el Samsara Guild. Después de todo, sólo quedaba una décima parte de sus atributos. La caída del poder de combate fue demasiado grave. Entiendo. Bien. Dado que el emperador Hades es tan sincero, entonces tomó la decisión y nuestro gremio Longxin Tianxi está dispuesto a pagar por un trueno mágico que destruya el mundo. Zai Tian Longxin, quien luce incomparable en apariencia, también expresó su postura en este momento. Con los dos presidentes de gremio tomando la iniciativa, otros presidentes de gremio también expresaron su voluntad de pagar algún precio para resolver el flagelo de Desembarco del Rey. Al ver que la actitud de todos era clara, el emperador Hades también sonrió y dijo. Muy bien, mis hombres están siguiendo Desembarco del Rey ahora. Como todos ya lo han discutido, reunamos gente de inmediato. Haremos que Desembarco del Rey no pueda sobrevivir en este juego hoy. Al escuchar esto, los presidentes de los grandes gremios aquí sonrieron y asintieron con la cabeza. Con solo mirar los ojos parpadeantes de cada uno de ellos, sabes lo que están planeando en sus corazones. Pero todo el mundo también lo entiende tácitamente. Después de todo, aunque habían acordado ocuparse de Desembarco del Rey. Pero nadie mencionó en absoluto cómo distribuir el botín después de matar a King's Landing. No es que hayan olvidado este tema tan importante, pero deliberadamente no lo mencionaron. ¿Qué harán entonces? Entonces todo depende de ti. Después de salir del restaurante, Clark miró en cierta dirección y luego continuó caminando fuera de la ciudad como si no se diera cuenta. Detrás de él, varios jugadores de Samsara Guild responsables de rastrear Desembarco del Rey también lo siguieron en silencio en este momento. No sabían que habían sido descubiertos en Desembarco del Rey. Después de salir de la ciudad, Clark encontró un lugar con una vista amplia y se detuvo. En ese momento, se dio la vuelta y miró hacia atrás. ¿Me has estado siguiendo durante tanto tiempo y todavía no planeas actuar? Dijo en voz alta. Luego, el siguiente segundo, una tras otra, figuras surgieron de todas direcciones, rodeando el frente, la espalda, la izquierda y la derecha de Clark. El número de estas personas puede oscilar entre varios miles y decenas de miles. Clark básicamente también conocía a los líderes. Aunque nunca los he conocido en persona, he visto algunos de sus vídeos o capturas de pantalla en foros de juegos. Todos ellos son presidentes de algunos grandes gremios. Casi todos los diez grandes gremios del mundo del juego están aquí hoy. Los presidentes de tantos grandes gremios personalmente trajeron gente para bloquearme, realmente tienen una gran opinión de mí. Clark mantuvo la calma ante el peligro e incluso podía reír. Esto hizo que los presidentes de los grandes gremios frente a él lo miraran con una mirada alta. Eres digno de ser el jugador número uno en este momento, y tú en Hunlin tienes esta calificación. Emperador Hades sonrió y dijo. Sin embargo, eres demasiado arrogante y no entiendes lo que es la moderación. Un árbol tan hermoso como el viento del bosque lo destruirá. Resulta que no entiendes esta verdad. Al observar la forma en que sacudió la cabeza y suspiró, las personas que no sabían nada pensaron que tenía una relación tan buena con Huniolin y sintieron pena por Huniolin. Pero, de hecho, este tipo sólo está presumiendo. Es cierto que los árboles que son hermosos en el bosque serán destruidos por el viento, pero ¿cómo puede ser destruido por una simple brisa? Dijo Clark a la ligera. La expresión desdeñosa en su rostro no estaba disimulada. Cuando los presidentes de los grandes gremios lo vieron, sus rostros se oscurecieron de repente. Hunlin, no seas demasiado arrogante. Tus buenos días llegan a su fin hoy. Dao Zengyuzhou, que tenía el odio más profundo contra Clark, gritó enojado en ese momento. Pero Clark ni siquiera lo miró e ignoró su existencia. Esto enfureció tanto a Dao Zengyuzhou que quiso correr hacia adelante y matar a Huniolin inmediatamente. Pero su familia conoce sus propios asuntos. Con su poca fuerza, ¿cómo podría matar al Ray Lin en una situación cara a cara? Solo estoy pensando en ello. Hunlin, tú y yo nunca nos hemos conocido, ¿verdad? En ese momento, Zai Tianlong Shen se levantó y dijo. De hecho, no hay rencor entre tú y yo. ¿Qué tal si nos entregas el equipo mítico que obtuviste de la recompensa de la mazmorra, para que podamos olvidarlo hoy? Cuando Clark escuchó esto, miró al presidente del gremio Long Xinjiang Tianxia con una expresión en su rostro como un idiota. Incluso se preguntó si él era el presidente. De lo contrario, ¿por qué diría palabras tan estúpidas? ¿Entregar el equipo mítico? ¿Estás tratando de deshacerte de él? Por otro lado, los presidentes de varios otros grandes gremios no pudieron evitar sentirse un poco avergonzados cuando escucharon lo que dijo Zai Long Shen. Desembarco del rey, ¿qué opinas de mi propuesta? Al ver que Clark no le respondió, Tianlong Shen volvió a preguntar. En ese momento, incluso Hades a su lado no podía soportarlo más. Tosió dos veces y dijo. Está bien, terminemos la sesión de tonterías, desembarco del rey, también debes saber el propósito de nuestra venida hoy. Esta vez, o mueres tú o morimos nosotros. Está destinado a que solo uno de nosotros se vaya. Aquí vivo hoy. Mientras hablaba, el emperador Hades agitó la mano y un subordinado detrás de él inmediatamente arrojó un rayo de luz de su mano. Después de que la luz se elevó, instantáneamente se convirtió en una cortina de luz que cubría el área. Este es el reino de la otra vida. Si mueres en este reino, puedes resucitar directamente en el mismo lugar. El emperador del inframundo todavía temía que Juniolin no entendiera qué era esto, así que explicó. Eso es realmente cruel, dijo Clark con una leve sonrisa. De esta manera, incluso si lo matan, resucitará en el mismo lugar y no podrá escapar en absoluto. Por supuesto, eso es lo que piensa la otra persona. En cuanto a Clark, ni siquiera pensó en escaparme nada por el estilo. Aunque el grupo de chicos frente a mí es poderoso en número, ¿puede la cantidad de personas suavizar todo? La brecha entre Clark y ellos ya no puede salvarse únicamente con números. Pero creo que ellos también lo saben en sus corazones. Como todavía se atreven a acudir a él después de saber esto, deben tener alguna carta de triunfo más grande que aún no hayan usado. Pero, ¿Clark tiene miedo? Inexistente. Empecemos. Dijo Minguti. Al mismo tiempo, miró al dios dragón celestial junto a él. Pocas personas sabían que él y el dios dragón celestial se conocían desde hacía mucho tiempo, y griega. Antes del dios dragón, él todavía era su hermano menor. Por supuesto, todavía lo es. Se puede decir que todo el gremio Longxin-Tiangxia cuenta con el apoyo del gremio Samsara. Es sólo que no mucha gente sabe sobre esto. En cuanto a Tianlongxin, no es un experto en la gestión de gremios. Su estado actual es todo el resultado de la operación en solitario del emperador del inframundo.